Buenos días y bienvenidos a todos los asistentes del primer programa dirigido para los académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Atacama, denominado Innovación y Emprendimiento, que ha organizado el Eje de Capital Humano y Gestión del Cambio FIUDA 2030, proyecto que ha desarrollado gracias a los Fondos de Innovación para la Competitividad Regional del Gobierno Regional y Corfo. Este programa incluye el desarrollo de dos talleres a llevarse a cabo en su primera parte, denominada Innovación y Emprendimiento, que es el que estamos llevando a cabo en el día de hoy, y en su segunda parte, denominada Cinco Disciplinas de la Innovación, a desarrollarse el próximo viernes 20 de agosto. A partir de este momento, les recomendamos a todas y todos los presentes en el salón virtual, mantener sus micrófonos cerrados para un mejor desarrollo de esta actividad. Según la estructura de esta, y cuando los relatores sí lo dispongan, se les habilitará cámara y micrófono para que puedan realizar sus consultas al final de la presentación. Cabe señalar, además, que pueden ir realizando las consultas via chat, que están en esta misma plataforma, y nosotros después las haremos llegar al relator. Para comenzar, damos los saludos al director del proyecto y decano de nuestra Facultad de Ingeniería, al doctor Dante Carrizo, que nos entregará unas palabras de bienvenida. Adelante, lo escuchamos. Vale, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias a quienes han asistido a este taller. La verdad es que, muy encima de la actividad, logramos tener la promoción y la difusión, y probablemente por ello los colegas no han participado masivamente como esperábamos inicialmente. Pero bueno, la innovación es un concepto que parece fácil de entender. En general, todos creo que hemos escuchado en innumerables oportunidades el concepto de innovación, y nos da la impresión de que todo el mundo, cuando hablamos de ello, lo mencionamos, lo entiende. Pero la verdad es que, más que entenderlo como un insight, más bien lo tratamos como una caja negra. Ayer, por ejemplo, hablando con un colega, le preguntaba si iba a venir al taller, me decía, la verdad es que no lo sabía, porque él ya entendía lo que era innovación, y le consulté, bueno, explícame brevemente qué es lo que es innovación. La verdad es que me dijo innovación es innovar, es realizar innovación, hacer cambios, pero la verdad es que eso, que es un resumen, es una frase, es difícil transmitirlo con propiedad a los estudiantes, que es lo que finalmente queremos. El concepto de innovación, si bien es cierto, es bastante antiguo, la verdad es que ha sido más bien proponderante en la última mitad de siglo, probablemente, donde en diferentes partes del mundo, cuando ha habido ciertas situaciones emergentes, ha sido justamente la innovación quien ha rescatado el desarrollo de los países de esa zona. Ejemplos hay muchos, en los años seteintitantos, por ejemplo, cuando hubo la crisis petrolera, subió unilateralmente el precio del petróleo y hubo una crisis energética mundial. Muchos países, como los latinoamericanos, pues la única salida que obtuvieron fue poder endeudarse, ¿no es cierto?, y poder comprar los servicios y la energía mucho más cara. Y otros países, como Estados Unidos, pues inició procesos importantes de innovación para justamente eficientar lo que es el uso de la energía y fue, en cierta forma, la cuna de lo que son las energías renovables no convencionales actuales, con todo su desarrollo. Ejemplos de otros países, por ejemplo, que han estado sumidos en procesos bélicos, en guerras como Alemania, como Corea, incluso como Israel, pues han justamente iniciado procesos de innovación y hoy son líderes justamente en estos indicadores a nivel mundial. En general, creo que cuando, como decía Schumpeter, cuando no hay inversión, no hay posibilidades de inversión, tiene que aparecer la innovación. Y en general, desde el punto de vista ingenieril, pues nosotros, que nos gustan mucho más las curvas, podríamos decir que cuando hay inflexión, debe aparecer la innovación, diría yo. Es decir, cuando tenemos puntos, ¿no es cierto?, llegadas a cierta cima y luego viene un declín, ¿no es cierto?, en cualquier crecimiento, estoy hablando social, en desarrollo económico, en salud, en cualquiera de los aspectos que ustedes puedan imaginar cuando se producen estas curvas descendentes, pues allí es donde se requiere justamente la aparición de la innovación para suplir justamente estas deficiencias en otros aspectos y poder lograr nuevamente un punto de inflexión que permita nuevamente volver al crecimiento, ¿ya? Y en ese sentido, pues nosotros que hemos estado sumidos en esta pandemia, en una situación mundial, pues por supuesto que creo que ha sido mucho más clara la importancia de la innovación en todo aspecto, ¿no? En lo sanitario, también en lo económico, ¿no? Aquellas empresas que han podido sobrellevar, ¿no es cierto?, con ciertos aires de innovación, su know-how, pues han podido subsistir. Y otras que lamentablemente, pues no han podido realizar cambios, ¿ya? Ya sea, en sus modelos de negocio, pues han sufrido bastante en este tiempo. Y por eso que nosotros queremos justamente preparar profesionales que puedan tener esta función especial, ¿no es cierto?, aparte de cumplir un cargo en una empresa, pues tener este espíritu innovador de manera de poder dar respuesta y soluciones cuando entremos en estas situaciones de mejora, ¿ya? En Corfo, desde Corfo, ¿no es cierto?, como lo he planteado varias veces y lo voy a seguir repitiendo, y por eso nosotros insistimos con estos talleres, porque generalmente se dice que para que uno pueda asimilar un concepto nuevo, pues requiere sobre siete oportunidades, ¿no es cierto?, de conocimiento y de reconocimiento de lo que significa. Y después de eso, pues viene lo que es la construcción reciente, el relato, para poder transmitir algo que domina en propiedad. Y desde Corfo, que no se demanda, digamos, que tengamos en la Facultad de Ingeniería un mayor impacto en lo que es el desarrollo de nuestro entorno, en diferentes aspectos, pues por supuesto que es el mandante que nosotros formemos a nuestros ingenieros con esas capacidades. Y no lo digo tampoco con esta insistencia en hacer reiteradamente los talleres, ¿no es cierto?, relacionados con IMAFD, relacionados con innovación, solamente porque lo tengamos en nuestro plano, ¿no es cierto?, de facultad o en este proyecto Ciudad 2030, sino que por lo demás es nuestro sello, ¿no es cierto?, institucional. Tenemos una serie de competencias genéricas, entre ellas justamente la que tiene que ver con lograr esta capacidad, ¿no es cierto?, para poder aplicar de forma innovadora o con innovación, ¿no es cierto?, nuestro conocimiento a la práctica, pero para poder lograr una competencia genérica o sello de nuestra institución, no es suficiente contener una asignatura que le imparta, ¿no?, o que entregue esos resultados. Para que sea sello, la verdad es que tiene que estar en sintonía todo el plan, ¿no?, y en todas las asignaturas tenemos que contribuir a que justamente logremos en todos los estudiantes estas capacidades o estabilidades, ¿no es cierto?, sello de nuestra institución. No es suficiente, por ejemplo, para poder lograr una capacidad de comunicación en un segundo idioma como en inglés, el que solamente tengamos unas asignaturas de inglés en nuestra malla. Necesitamos que en cada una de nuestras asignaturas de diferentes materias podamos entregarle lectura a los estudiantes en inglés. Esa es la forma de contribuir de diferentes aspectos a lograr este sello. Lo mismo con el tema de innovación. Necesitamos que toda nuestra asignatura, todos nuestros profesores puedan, en algunos contenidos donde amerite, pues poder introducir estos conceptos. Queremos que el profesor de física, cuando explique la mecánica, ¿no es cierto?, que permite, por ejemplo, que un dron se sustente en el aire, explicando las fuerzas que actúan, pues también puede hacer ahí un link a explicar cómo ese dron puede ser también motivo, ¿no es cierto?, de una industria o de una empresa, de un emprendimiento de base tecnológico. Queremos que alguien que, no sé, pues habla de algoritmos, de programación, pues puede indicar cómo esos algoritmos y con ciertas características puede significar un gran aporte, por ejemplo, para lograr la trazabilidad de los contagios de una pandemia, por ejemplo, que alguien que habla de residencia de materiales, que pueda hablar de nuevos adelantos, ¿no es cierto?, de materiales, que justamente esas características puedan significar alternativas de uso, nuevos mercados, nuevos nichos. Es decir, en general, la verdad es que la innovación no es responsabilidad de un profesor o de una asignatura. Como todas las competencias genéricas, la ética, y todo lo que tenemos ahí definido como competencia genérica, es responsabilidad de todas las asignaturas. En mayor o menor grado tenemos que comenzar a relatar y lograr esta inmersión, porque la única posibilidad de que nosotros logremos estas habilidades y competencias, este olfato innovador en los estudiantes, es que estén inmersos en un entorno donde se respira aquel sentido. Y nosotros como formadores, ¿no es cierto?, de ingenieros, tenemos justamente que incluir en nuestro contenido, en nuestro relato, ese sentido. Esa es un poco la motivación de por qué nosotros recurrentemente, y lo vamos a hacer todos los semestres, tenemos estos talleres, invitamos a gente que tiene mucha experiencia y que probablemente repita algunos conceptos que conocemos, pero también va a agregar algún valor, algo nuevo que podemos nosotros rescatar e incluir en nuestras exposiciones a los estudiantes. Esa es un poco la motivación y espero que sea, por lo tanto, útil para todos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director, y para dar inicio a la actividad, saludaremos a la relatora encargada de estar en este interesante taller, Beatriz. Beatriz es una profesional con más de 15 años de experiencia en la industria y organizaciones sociales, especialista en temas de emprendimiento e innovación, y sus actividades se vinculan con emprendedores y organizaciones del ecosistema de innovación y emprendimiento nacional e internacional. En el año 2015, Beatriz fue beneficiada en Teaching Fellow Program de Babson College USA, también participó en el programa de Silicon Valley Experiencial Learning Program de UC Berkeley University, y tiene la certificación del programa de Five Disciplines of Innovation de Stanford Research Institute. Actualmente, lidera la incubadora de empresas de la Universidad de Concepción, teniendo a cargo las acciones de la incubadora y la vinculación con el entorno de los emprendedores y empresarios, para así levantar nuevos proyectos innovadores y fomentar la creación de empresas de alto potencial de crecimiento, las cuales pueden generar un impacto social y económico. Además, a partir del año 2020, se encuentra a cargo de la red de mentores de la Universidad de Concepción, red que posee un fuerte componente tecnológico y de innovación. Bueno, después de esta breve introducción y para iniciar el taller, dejamos con ustedes a Beatriz, ¿no es cierto? Bienvenida, Beatriz, te damos la palabra. Muchas gracias, María. Buenos días a todas y a todos, en especial agradecer, ¿verdad?, a Tecano, a Don Dante, quien también lo felicito porque estas instancias, justamente, lo que él decía, son tan relevantes hoy día, no solamente con los conocimientos, yo diría, sino que hoy día tenemos que sacarle más provecho también a la generación de redes, a la generación de acciones conjuntas y, por sobre todo, con ejemplos. Yo soy bien práctica, bueno, ahí vamos a ir trabajando juntos durante dos sesiones. Estoy muy contenta de trabajar con ustedes, de estar acá colaborando en este programa de formación. Espero, aunque sea, poder conocerlos un poquito más. Gracias también, María, por esa pequeña biografía. En realidad, cuando uno se escucha y dice, en realidad, como que uno ha estado trabajando harto en este tema, como que a veces no lo siente tan cercano. Pero sí, así es. Voy a hacer ahora la presentación. Mi intención es que esto es un taller, para mí es una modalidad de taller. ¿Qué significa? Ustedes saben más que yo en eso, ¿verdad? Tiene que ver que, por favor, cualquier consulta que tengan, me la hacen directamente. Yo voy a colocar la presentación. El objetivo es que lo tratemos de hacer bien dinámico, para que esto sea con el objetivo que a mí me interesa. Más que aprender los conceptos, yo creo que tiene que ver con identificar cuáles son los elementos claves que ustedes pueden manejar, algunas herramientas que yo puedo entregarles, que les pueden apoyar, y algún material que también pueden ocupar en sus clases. Bueno, entonces, con esa introducción, voy a compartir mi presentación. Ahí está. ¿La ven, verdad? Sí. ¿Sí? Ya, buen inicio. Gracias, Víctor. Sí. Ya. Entonces, bueno, como bien decía el equipo, ¿verdad?, de la Junta de Ingeniería, esto se enmarca dentro del plan estratégico de la facultad. Y esto es muy relevante, porque esto tiene que ver con lo que ustedes están buscando de aquí a una cantidad de años al futuro, ¿verdad? Así que yo los felicito, y las felicito a quienes están hoy día acá, porque realmente, como decía el decano, hoy día la innovación no se puede ver como algo aparte. Esto es algo transversal, algo que es necesario saber que hoy día no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera que la hemos hecho. También es necesario saber que existen metodologías para desarrollar acciones que puedan agregar valor al entorno, y eso también se va reconociendo en distintas prácticas y ejemplos que uno también puede ir conociendo. Bueno, en ese contexto, entonces, este programa de formación, que va a tener dos módulos, que se llama Innovación y Emprendimiento, voy a mostrarles también a continuación el contenido. Ya me presentó María, así que yo solo agregaría que soy mamá, tengo dos hijos, tengo un hijo de 11 años y una hija de 4 años. Yo creo que así como la pandemia nos afectó a todos en nuestros ámbitos laborales, ¿verdad? Con el teletrabajo, yo creo que en temas de familia todos también nos fuimos un poco afectados, pero nada, y yo creo que es lo importante, hemos podido salir adelante. Yo creo que nosotros, las personas en general, tenemos esa capacidad de resiliencia, de adaptación, y de por sobre todo tener un mindset, una mentalidad que te permita justamente desafiar estos procesos que a veces son complejos y poder salir adelante. Actualmente estoy cursando un doctorado en Ingeniería Industrial y justamente la especialización es en Innovación. En mi magíster, tuve la oportunidad también de trabajar con la Universidad de Montreal, que justamente fue en Gestión Tecnológica. Y ahí comencé a aprender la diferencia, por ejemplo, entre Gestión Tecnológica, la diferencia con Innovación o Gestión de la Innovación. Bueno, esa es mi presentación, pero también me gustaría escucharlos a ustedes. Yo sé que en la sala hay alrededor de 18 docentes, que ya los tengo mapeados, yo anoté aquí sus nombres, pero me gustaría saber qué asignatura realizan, porque en realidad la introducción personal y lo que esperas alcanzar con este programa, lo voy a hacer después, pero a unas dos o tres personas, porque ahí ya nos vamos a demorar mucho. Entonces, me gustaría partir por Max Chav. ¿Qué asignatura realizas y en qué carreras? Buenos días, yo pertenezco al Departamento de Física de la Facultad de Ciencia Natural, nosotros prestamos apoyo a la Facultad de Ingeniería, y en lo personal yo realizo las asignaturas de Introducción a las Ciencias, de primer año y primer semestre, Física 1, Física 2, y eso es plan común, o sea, todas las carreras exceptuando a Ingeniería Comercial, y específicamente a Ingeniería Civil y Metalurgia, hago las asignaturas de Electrotecnia y Control Automático. Muchas gracias, muchas gracias Max. Oye, realmente tienes que tener muchos alumnos, porque cuando son de primero, son como los números masivos de estudiantes. Ánimo, ánimo Max. Gracias, Juan Chamorro. Hola Beatriz, buenos días. En mi caso también trabajo principalmente con el plan común de las carreras de la ingeniería de la facultad, y hago las asignaturas de Termodinámica y de Mecánica de Fluidos. Y para el Departamento de Metalurgia, que es mi unidad de base, hago la asignatura de Físico-Química. Muchas gracias, Juan. Osvaldo Pávez. Buenos días. Bueno, pertenezco también al Departamento de Ingeniería en Metalurgia. Dicto unas asignaturas de concentración de minerales para el Departamento de Ingeniería en Metalurgia, para las carreras de Ingeniería Civil en Metalurgia. Y dicto también la asignatura de Gestión Ambiental, que se dicta para varias carreras de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias, Osvaldo. Alexis, Guzmán. Muy buenos días. Igual pertenezco al Departamento de Metalurgia. Dicto la asignatura de Ciencia e Ingeniería a los Materiales, Resistencia a los Materiales, Metalurgia Mecánica, Fusión y Solidificación, y algunos electivos en nuestro programa de Magister. Y ahí los niveles son nivel 300, nivel 500, nivel 600, aproximadamente, con los alumnos que trabajan. Guau. Alexis, a ti te voy a hacer la pregunta aleatoria. Cuéntanos, ¿qué esperas alcanzar con este programa? Lo que pasa es que la innovación, siempre igual por lo menos a mí me ha llamado la atención, pero yo creo que me gustaría netamente el concepto, empezar a incubarlo en mis alumnos, pero desde el punto de vista de mi asignatura. Desde mi asignatura, ir metiendo cada vez el concepto de innovación a ello, que creo que es valioso, porque muchas veces hablamos de conceptos, cosas así, pero pretendo que en más de alguna actividad, intentar incubar en ello, o plantar las semillitas de lo que es la innovación. Muchas gracias, Alexis. Víctor Urbina. Buen día. ¿Por qué estoy aquí? Pues siempre es bueno conocer, además del concepto, algunos elementos cruciales que conlleven al poder pasar de una idea, una necesidad a la contribución, la generación de un nuevo producto, un nuevo emprendimiento de base tecnológica. Y creo que con estas capacitaciones, ayer se nos van a necesitar esas herramientas y empoderarnos para poder contagiar y construir. Gracias, Víctor. Alexis Guzmán, ¿en qué carreras haces clases? ¿Qué facultades? Yo principalmente le hago a Ingeniería en Metalurgia. Ah, ya, perfecto. Ingeniería en Metalurgia como carrera. Como carrera, claro. Como, ya, perfecto. Igual antes tenía unos cursos en plan común, pero en la malla antigua ya ha ido de a poquitito desapareciendo y netamente los materiales van englobados a los alumnos de Ingeniería Civil en Metalurgia. Ok, gracias, Alexis. Alejandro Díaz. Acá estoy. Buenos días. Buenos días a todos los colegas. Buenos días, Beatriz. Bueno, mi nombre es Alejandro Díaz y soy profesor del Departamento de Ingeniería Comercial. Por estos días me encuentro haciendo clases en cursos de especialidad, básicamente cursos de contabilidad, finanzas y control de gestión. Gracias, Alejandro. Wilson Castillo. Hola, buenos días a todos. Yo hago clases en el Departamento de Ingeniería Informática y Ciencia de la Computación, en el departamento a donde estoy escrito. Y la asignatura particularmente está orientada a lo que es base de datos, análisis de datos y también tecnología de información. Más o menos esas son las asignaturas que yo realizo. Son asignaturas de especialidad. Gracias, Wilson. Boris, ¿estás por ahí? Te registré al principio. Ya te fuiste, Boris. Bueno, Mario Santander. Buenos días a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Mario Santander. José, yo soy profesor del Departamento de Metadurgia. Me dicto la asignatura de moderación y simulación de operaciones metadurgicas en el nivel 500 y tratamiento de residuos industriales en el nivel 400. Gracias. Uy, qué interesante y qué específico. Yo no soy del área, entonces como que lo escucho y digo que es como algo atómico, así como, o sea, algo impresionante. José Silva. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, yo en mi caso también pertenezco al Departamento de Ingeniería Comercial y estoy actualmente realizando la asignatura de Desarrollo Organizacional, Gestión de Personas y una asignatura que se me ocurrió armar como en el año 2014 en el área de salud, partió por allá en la enfermería, obstetricia, que se llama Gestión Estratégica de la Felicidad y este semestre lo voy a estar dictando acá en Ingeniería también. Eso es bastante interesante. Y bueno, había estado haciendo contabilidad, pero estamos viviendo una transformación como departamento, así que me estoy yendo por esta línea actualmente. Eso principalmente... Uy, qué excelente, qué bueno eso, el tema de la felicidad, yo creo que es algo necesario. Gracias, José. Patricia Tapia. Hola, Beatriz, buenos días a todas las personas presentes en esta reunión. Bueno, Beatriz, yo soy ingeniera civil en metalurgia y todo mi quehacer académico hoy día está relacionado con el Departamento de Metalurgia en tres asignaturas específicamente, tres asignaturas para los ingenieros civiles en metalurgia y todas ellas pertenecen al eje profesional, formación profesional. Y dentro de esas asignaturas, en el tercer año dicto dos asignaturas que corresponden a las operaciones o procesos pirometalúrgicos, es decir, hacer la transformación desde el mineral hacia la obtención del metal. Y también en el mismo tercer año veo temas relacionados con lo que es el transporte de fluido, transporte de mezcla fluido-sólido, así como las etapas que contemplan separación de fases. Ya ambas asignaturas son introductorias, es decir, formativas. Están recién iniciando su proceso de adquirir información relacionada con el ámbito profesional de los alumnos. Y mientras que la tercera asignatura que realizo es una asignatura que yo la considero integradora, porque el alumno con todo el bagaje, con todos los conocimientos que tiene previo a su formación, esta asignatura pertenece al sexto año, ellos aportan o trabajan con toda esa información precedente para aplicarlo en un ejercicio que involucra muchos aspectos, tanto lo económico y lo técnico. Entonces eso es lo que yo realizo en el departamento. Y este taller lo considero relevante en el sentido de lo que dijo a comienzo nuestro decano, que a veces el saber o conocer qué es lo que es una definición de un concepto, me lo puedo aprender. Pero lo más importante de aprenderlo yo creo que es aplicarlo. Y para aplicarlo basta, o yo creo que es muy bueno tener a la mano ejemplos. Yo creo que con los ejemplos que pueden ser, inclusive hasta ejemplos domésticos, uno puede transmitir de mejor manera esta información a nuestros estudiantes que es nuestro objetivo. Eso es Beatriz. Así es Patricia, de todas maneras. Por ejemplo, yo creo que hoy día también, en algunos casos, vamos a ir viendo los casos emblemáticos, en lo que está pasando hoy día en el emprendimiento y la innovación en Chile, pero también les voy a ir contando de casos de la propia incubadora. Porque como tú bien lo dices, uno a veces ve casos maravillosos, lo que está pasando con Betterfly, con Notco, etcétera, que son chilenas, que están arrasando afuera, pero que igual es bueno conocer las empresas de base científica tecnológica de nuestras regiones, a nivel territorial. Entonces ahí también creo que va a ser bueno contarles algunos casos. Gracias Patricia. Servando. Hola, buenos días a todos. Yo me pertenezco al Departamento de Ingeniería Informática. He visto la asignatura de Programación y Algoritmos para el Tronco Común y para la Especialidad Estructura de Dato y Lenguajes de Programación 1. Están en el nivel primer año y segundo año. Gracias Servando. ¿Milena? Buenos días a todos. Buenos días Beatriz. Yo pertenezco al Departamento de Ingeniería Comercial, al igual que mis otros dos colegas que me precedieron. Y bueno, las asignaturas que dicto son en los niveles más bajitos, procesos industriales y metodología de la investigación. Es como la línea de procesos industriales, procesos laboratorios, más arriba administración de producción e inventario, y de los niveles ya último año, todo lo que tiene que ver con preparación y evaluación de proyectos. ¡Oh, guau! Te toca en todos los niveles. Sí, de chiquitita hasta más grande. Sí, hasta más grande. Gracias Milena. ¿Pietro? Hola, buenos días. Yo soy del Departamento de Física. Tengo, bueno, listo asignatura en Instrucción a la Ciencia, Física 1, 2, 3, y para las carreras de Ingeniería Civil y Geología. Y también realizo algunos cursos para Educación Continua, Ingeniería y Ejecución. Así que tengo como niveles intermedios, del 301 al 101, en la Facultad de Ingeniería. Gracias, Pietro. ¿Eveline? Hola, buenos días, Beatriz. Buenos días a todos y todas. Primero, disculparme porque algo pasó con la cámara, así que lo siento. Bueno, yo pertenezco al Departamento de Metalurgia, dicto las clases de inglés, desde el nivel 202 hasta el nivel 601. Los niveles más bajos, 200 y 300, corresponden a un inglés técnico, enfocado a lo que es temas de ingeniería, pero principalmente a Metalurgia, lógicamente, a todos los procesos, en ese sentido. Y del nivel 400 en adelante, hasta el 601 es un inglés comunicacional. Gracias, Eveline. ¿Me falta alguien en la lista? Beatriz, hola. Sí, Lorena. Sí, hola. Hola, Lorena. Un gusto. Yo me incluí un poquito tarde. Buenos días a todos los colegas. Buenos días, Dante. Buenos días, María. Mira, yo soy ingeniero de alimento, pero trabajo en la carrera de nutrición y dietética. Las asignaturas que yo tengo son microbiología de los alimentos, bromatología, y en la que me interesa es tecnología de los alimentos, porque ahí se está tratando de motivar a los estudiantes a que terminen en un proyecto de formulación de alimentos con un enfoque, por supuesto, nutricional. Bueno, también veo otras asignaturas a nivel 400, pero la que creo que tiene más relevancia para mí es la de tecnología. He usado algunas herramientas como para motivar a los estudiantes al emprendimiento y a la innovación, pero creo que me faltan a mí algunos recursos para poder ser más eficiente, en el fondo, en este objetivo que tengo, o sea, que tenemos todos como departamento. Así que por eso me interesa mucho participar de este taller. Ok, gracias, Lorena. No sé si falta alguien más. Falta. Yo. Andrés Alfaro. Sí. Hola, buenos días a todos y a todas. Yo pertenezco al Departamento de Informática de Ciencias de la Computación. Desarrollamos juntos, conservando la línea de programación del departamento y actualmente estoy dictando los ramos de programación y algoritmo para el tronco común, lenguaje de programación 2 y herramientas de desarrollo. Gracias, Andrés. ¿Y tú qué esperas alcanzar con este programa? Muy parecido a lo que respondió recién el colega, la idea es tratar de no solamente incorporar la innovación en el desarrollo de la investigación, sino que también que los alumnos incorporen la innovación en sus quehaceres, en sus trabajos, en su forma de pensar. Esa es la idea, ser capaz de, yo como profesor, traspasarle ese conocimiento a los alumnos. Buenísimo. Gracias, Andrés. Ok. ¿Falta alguien más? Hola, hola, buenas. Hola, Claudio. Hola a todos. Bueno, y después de la C, va a llenar, he visto algunas clases en las carreras técnicas de gestión de informática, habilidad y espíritu emprendedor, y CIA, bueno, son varios ramos en realidad, en varias carreras. Me parece muy interesante este curso. Excelente, Claudio, y yo creo que te va a apoyar harto, sobre todo en la asignatura que haces de emprendimiento. Habilidad y espíritu emprendedor, claro. Sí. Un poco las innovaciones y emprendimiento en la región. De manera bien directa, sí. Muchas gracias. A ti, Claudio, gracias. ¿Falta alguien más? Bueno, probablemente si se fijan acá, hoy día con esta pequeña presentación que hicimos, o una pequeña presentación bastante breve, vimos que tenemos colegas, ¿verdad?, de ciencias, desde las facultades físicas, o del área de la física, del área de la metalurgia, del área de la ingeniería de alimentos, a través de la nutrición y dietética, ingeniería comercial. O sea, es una multidisciplina que le podemos llamar, ¿verdad? Entonces, ahí, importante, yo no sé si se conocen todos, pero siempre a uno, esto le sirve para tener redes, para justamente empezar a pensar fuera de la caja, y en equipos multidisciplinarios. Así que esa es una invitación nada más que ustedes ojalá y armen un grupo de WhatsApp, o a quienes quieran conocerse, o saber en qué están, porque al final los proyectos de innovación son multidisciplinarios, que es una de las cosas que vamos a ir conociendo. Bueno, vamos a partir entonces, nosotros vamos a trabajar en dos módulos, ¿ya? El módulo de hoy, que es justamente los conceptos de innovación y emprendimiento, a través de, bueno, conceptualización, aplicación, vamos a ver también lo que es un ecosistema de innovación y emprendimiento, la matriz de innovación, y ya vamos a estar viendo ejemplos de startups. El concepto, bueno, si hay algún concepto que yo menciono, y no lo tienen asimilado, por favor me dicen, porque uno a veces tiene ese error, de colocar conceptos que uno jura que todo el mundo lo sabe. Ya, entonces, ahí yo les pido las disculpas, porque a veces uno está en un ambiente que se mueve con ciertos conceptos, que probablemente nos pasa a todos, y por eso me dicen, startups, ¿qué es un startup? Igual es importante saberlo. Startups son estos, los emprendedores o las emprendedoras, ya es un emprendimiento que está en una etapa inicial, ya, en el cual tiene menos de cierta cantidad de tiempo de creación, digamos, y que ellos, startups se llaman porque en el fondo están tratando de levantarse, están tratando de partir con su negocio, ya, entonces, generalmente las startups asocian a las tecnologías, ya, una startup tecnológica, se dice, y tienen ciertas características de crecimiento, ya, que probablemente está pensado en un crecimiento de un 20% sobre tres años, y además, las startups, como les decía, son tecnológicas, tecnológicas, por lo tanto, el componente de la innovación es clave. Bueno, vamos a ver eso hoy día, mañana, o sea, el otro viernes, vamos a ver las cinco disciplinas de la innovación, que es la metodología de Stanford Research Institute, ya, es la metodología que ellos utilizaron para crear el mouse, para crear su equipo de telemedicina, pueden googlear ahí todos los equipos que han desarrollado, ¿verdad? Algunas herramientas de Mac, también aparecieron de Stanford, etcétera, ellos crean, crean tecnología. Entonces, ellos, justamente, dijeron algo por ahí que dijo uno de ustedes, de sus compañeros, que fue, esto es necesario entenderlo conceptualmente para poder también aplicarlo. Porque al final, todo necesita una disciplina, todo necesita conceptualizarse. Entonces, la innovación muchas veces es igual que el emprendimiento, se ven como conceptos súper amplios, ambiguos, que no se cuesta explicarlos, imagínense en la industria, en la industria, ustedes le dicen, ¿tienen un área de innovación en la empresa? No, si nosotros tenemos, tenemos al gerente de marketing, ya, ¿y cuál, y por qué él tiene innovación? Cuéntenos, no, porque él hace productos nuevos. Entonces, a veces es importante conceptualizar para justamente entender cómo lo podemos aplicar en nuestras organizaciones, ya, o también, en el caso de ustedes, cómo pueden explicar a los estudiantes qué cosas pueden hacer y en qué contexto. La primera pregunta que tengo para ustedes, y va a ser también aleatoria, porque la idea es que vayamos participando, ¿ok? A ver, Patricia, ¿qué entiendes tú por emprendimiento? O una idea fuerza, ¿puedes decirme una idea fuerza? O un concepto, como tú, para, como sea más fácil para ti. Voy a ir anotando los conceptos acá. A ver, ¿me repites por favor, Beatriz, porque creo que me preguntaste dos cosas? Sí, quería preguntarte si, ¿qué entiendes por emprendimiento? Solo por emprendimiento, que me lo puedes decir en una frase o con una idea fuerza. A ver, como emprendimiento. Yo creo que el desarrollo de una actividad que hoy día, de acuerdo a lo que estamos viviendo en función de la pandemia, es un término que aparece en muchos sentidos, sobre todo en los noticiarios, por lo menos, creo que los días viernes en el TVN, aparece toda una sección en las noticias relacionada con emprendimiento. Entonces, esto tiene que ver cómo yo puedo enfrentar un determinado momento autogenerando yo una actividad que en el ámbito económico me podría hacer sustentable o por lo menos ayudar a parte de esa sustentabilidad para sobrevivir, por ejemplo. Eso es mi concepto respecto del emprendimiento, Beatriz. Muchas gracias, Patricia. Max, ¿cuál es tu concepto de emprendimiento o tu idea fuerza? Más bien, lo entiendo como hacer de una actividad una labor más bien comercial, como cualquier actividad que formalmente podía generar ingreso, pero ya llevarlo a una instancia un poco más formal. Así lo entiendo yo. Gracias, Max. Ahora vamos a hablar del otro concepto, innovación. Servando, ¿qué es para ti innovación? Servando, ¿estás por ahí? Lorena, Lorena Peña, ¿cuál es tu concepto de innovación, Lore? Algo nuevo. Algo nuevo, muy bien. Gracias, Lore. Alexis, ¿cuál es tu concepto de innovación? Alexis Guzmán. Alejandro, Alejandro Díaz, ¿cuál es tu concepto de innovación? Acá estoy. Bueno, pareció un poco lo que decían hace un momento, que tiene que ver para mí con crear nuevas soluciones que se vinculen con las necesidades de la sociedad. Genial, muchas gracias. Voy a dejar estos cuatro conceptos que me dieron ustedes, los voy a dejar acá, porque los vamos a ir justamente analizando durante el módulo del día de hoy. Bueno, vamos a partir por el primer concepto, el emprendimiento, y después me van a entender por qué parto por emprendimiento y por qué también quiero realizar este énfasis en los conceptos que vamos a ir aplicando. Porque cuando hablamos de emprendimiento, emprendimiento más allá de una actividad comercial, que se entiende, ¿verdad? Porque en general una startup o un emprendimiento comercial, como bien lo decía Max, está relacionado justamente con una actividad que uno va a comenzar. Y si uno comienza algo, como en toda la vida, uno no comienza porque tiene una motivación, ¿cierto? Tiene una aspiración, tiene unas ganas de hacer algo. Y eso implica que nosotros mentalmente tenemos esa capacidad de pensar en algo y accionar. Eso finalmente es el emprendimiento como concepto. es una forma de pensar en el cual utilizamos el pensamiento y la acción. No necesariamente es empresarial, lo vamos a ver más adelante, porque en general una persona emprendedora que tiene estas habilidades de emprender, esta forma de pensar emprendedora, siempre está orientada a la resolución de cosas, a la, podríamos decir, a la proactividad de hacer cosas a través de esto que nosotros le denominamos, como concepto entre pensamiento y acción. ¿Y por qué siempre hablo de pensamiento y acción? Porque uno puede pensar, hoy a mí me encantaría tener una pizzería, porque en realidad no, no me gusta hacer clases, ya estoy aburrida, yo me encanta cocinar y con mi marido me encantaría tener una pizzería. Ya, súper buena idea, ¿verdad? Pero finalmente, si no la llevo a cabo, como bien se dice en conceptos coloquiales, las ideas valen cero. Por lo tanto, si yo, efectivamente, oye, mira, le decía a mi marido, Marcelo, ¿sabes qué? ¿Por qué no partimos una pizzería? La verdad que ya, en la U, como que hacer clases, no es lo que más me apasione y quiero hacer algo que me apasione y podemos hacer una pizzería entretenida, qué sé yo. Y empiezo a sacar cuentas y me consigo un crédito, después hablo de la U y me dejan hacer solo algunas clases, flexibilizo mi horario y me tiro con lo que me apasiona, me lanzo. Por lo tanto, estoy actuando. ¿A qué quiero llegar yo? Cuando nosotros tenemos una mentalidad emprendedora, que es una forma de pensar, finalmente, tenemos que conocer también qué rasgos de nuestras habilidades son, efectivamente, en ese formato y en cuáles no. Por eso se habla que uno tiene que tener súper claro qué tipo de mentalidad tenemos todos y también conocer al otro porque finalmente uno puede tener una orientación hacia la predicción que se llama, predecir cosas, probablemente la mayoría de los que están acá, ingenieros, físicos, nos enseñan a que tenemos que tener las cosas súper estructuradas, ¿verdad? Datos, plan, actúo, datos, plan, actúo. ¿Ya? Que es un tipo de mentalidad y ese es un tipo de mentalidad que se da a través de los años por el tema escolar, educacional, como quieran llamarlo, ¿Ya? Que es la cultura de la predicción, pero existe otro tipo de cultura, ¿Ya? Y que justamente es la cultura que hoy día está llevando a innovaciones disruptivas y que es la cultura de la creación. Cuando hablamos nosotros de cultura del crear es justamente nosotros estamos constantemente actuando, aprendiendo y construyendo. ¿Se fijan la diferencia? Puede ser semántica pero tan importante. Ya no es una cultura de solamente obtengo datos, planifico, actúo, sino que es más allá. Hago cosas, aprendo de esas cosas y construyo. ¿Ya? Y la construcción es la clave. Entonces, cada una de estas mentalidades o esta tendencia al hecho de actuar, ¿Ya? tú la puedes ir viendo en ciertas características de las personas. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la predicción claramente uno calcula constantemente los retornos esperados. Esto no tiene que ver que una sea mejor o peor que la otra. ¿Ya? Esto es importante explicarlo. Porque en general uno tiende a decir ¿Por qué una es mejor que la otra? No. No tiene que ver con eso. Simplemente tiene que ver en que son patrones de pensamiento que es necesario identificar y ver cómo ojalá los pudiera yo mezclar, ¿Verdad? Cuando uno tiene una mentalidad predictiva calcula, siempre calcula los retornos esperados. Ay, ¿Cuánto voy a ganar de esto? Ah, chuta, ¿Y si postulo este proyecto cuánto nos va a quedar de overhead? ¿Verdad? Uno siempre está pensando esas cosas. La cultura creativa está pensando muchas veces en cosas nuevas. No a lo cierto. No tiene claro que esto sí va a resultar o no. Ahí les puedo contar un ejemplo personal de mi trabajo. Bueno, ustedes saben, yo soy la directora de la incubadora de la Universidad de Concepción, que justamente teníamos nuestra principal unidad que es la unidad de emprendimiento, es decir, apoyar a estos startups para pasar de su fase de idea a su consolidación en el mercado. Pero nos empezamos a dar cuenta de que hoy día en realidad la innovación es tan relevante cuando hablamos de emprendimiento y que las empresas o los corporativos o las grandes empresas hoy día están buscando soluciones que lo ayuden las startups y los estudiantes. Ojo a ellas porque también nos dimos cuenta de una oportunidad. Entonces, bueno, dijimos, la universidad hizo en esa oportunidad una alianza grande con una empresa forestal de allá de la zona que se llama CMPC y yo dije, bueno, tenemos que tratar de trabajar este pilar de innovación y aceleración del emprendimiento. Y resulta que finalmente ellos armamos un programa. No sabíamos que iba a resultar de ahí. Les digo que el primer año gané cero de overhead, pero no me importó porque por lo menos pude pagar los gastos para ver si el piloto funcionaba. Hicimos un programa que se llama Desafío de Conexión. Tuvo tanto éxito tanto para los estudiantes, porque se armaron equipos multidisciplinarios, después les puedo explicar la metodología que creé, que me basé en lo que hace Sin Límite de la Católica, que se portaron muy bien conmigo cuando justamente he estado armando ese diseño. Participaron más de 300 estudiantes, más de 10 facultades, etcétera. Porque justamente ahí uno se da cuenta qué importancia es donde uno puede empezar a hacer cosas nuevas y que no sabes cómo va a funcionar. Afortunadamente ahí funcionó bien, pero también tiene que ver porque uno tiene que colocar elementos predictivos. En la predicción uno espera hasta que tengas todo lo que necesitas. Cuando tú estás creando vas a comenzar con lo que tienes. Yo les aseguro y hablo de mi caso en particular porque en realidad desde mi experiencia personal a veces también es más fácil poder encontrar ejemplos de este tipo de cosas de mentalidad o de mindset. comenzar con lo que tiene muchas veces significa que no esperemos que tener todo lo que necesitamos y comenzar. Yo creo que si los directores anteriores de la incubadora hubieran pensado así no estaríamos donde estamos ni tendríamos 20 años de existencia ni estaríamos dentro de las tres mejores incubadoras universitarias a nivel mundial y latinoamericano. Ya entonces en el fondo yo creo que acá tiene que pensar uno oye si esto es lo que tengo partamos aunque sea de a poco pero de ahí lo vamos haciendo crecer. La predicción lineal diferente a la iterativa ¿verdad? Porque la iteración ustedes saben mejor que yo esta palabra es ir probando cosas. En la cultura o la mentalidad predictiva siempre uno anda buscando la optimización. ¡Ay! ¡Qué palabra más compleja! Yo era imagínense del área de ingeniería comercial que se me ocurre hacer un doctorado en industrial o sea optimización olvídense que ahí aprendí todos esos métodos tuve que aprender pero ahí también uno ve claro lo estructurado que son esas metodologías a diferencia de la experimentación en un laboratorio por ejemplo uno está experimentando constantemente uno más o menos puede tener hipótesis de cosas puede tener revisión de literatura de cosas pero finalmente la única forma que vamos a saber si resulta o no es experimentando y eso la buena noticia es que también se puede llevar a lo que no tiene que ver solo con laboratorios de química de materiales sino que también se puede llevar a las acciones de emprendimiento y de innovación en otros ámbitos ya que no necesariamente utilizan laboratorio físico en la predicción generalmente se trata de trabajar con un gran plan en cambio en la creación uno empieza con pequeñas cosas con pequeñas acciones a nosotros nos enseñaron así evitemos las fallas a toda costa nuestra cultura es así nuestra cultura es que si a ti te va mal te fichan para el resto de la vida o sea si alguien tuvo un problema económico si alguien quiso hacer una empresa desarrollar una startup y resulta que le fue mal porque no le funcionó y se endeudó y no pudo pagar las cuentas ya en esos momentos quizás se va y con los bancos te cierran las puertas etcétera ¿verdad? o sea en el fondo acá nuestra cultura en general es de tirarte para abajo y ahí yo creo que también es importante porque yo creo que la cultura de la creación y eso se da cada vez más es aprovechar el fracaso solo me gustaría ahí contarles una pequeña vivencia también cuando cuando tuve la oportunidad de estar en Boston allá en Babson College en Estados Unidos que la digamos la industria del capital de riesgo ¿verdad? que el capital de riesgo es aquellos inversionistas que apuestan por emprendedores en etapa temprana ¿ya? no como acá en Chile que en el fondo el inversionista es casi como una inversión segura que es la que te va a invertir cada vez menos pero igual es así muy incipiente allá no entonces participé de una ronda de inversión que en el fondo eran varios fondos de inversión que iban que escuchaban los pitches de los emprendedores allá les aseguro que nada que envidiar de los emprendedores que yo veo acá nada pero nada que envidiar de hecho yo decía no nuestros emprendedores son mejores que ganas de tener este ecosistema funcionando así bueno el punto era que los emprendedores cuando hacían su pitch ya cuando pitcheaban cuando cuando explicaban su emprendimiento en una cantidad de minutos súper específico iban adelante y tenían como unas chapitas acá en el costado tenían unas chapitas o sea habían emprendedores que tenían tres chapitas otros emprendedores que tenían cinco chapitas etcétera y yo me acerqué por supuesto porque me llamó la atención y le pregunté bueno y tú ¿por qué tienes esta chapita? cada chapita significaba un fracaso en algún negocio y los inversionistas si evaluaban mejor el que tenía más fracasos ¿por qué creen ustedes que es así? ¿por qué creen que entre más fracasos tenía el emprendimiento el inversionista tenía más chance de decir voy por ti pensando en que todo lo demás estaba bien digamos pero como persona digamos ¿por qué creen eso? ¿alguien les gustaría compartir? no sé tal vez por resiliencia tal cual por resiliencia por resiliencia por esa capacidad de levantarte por esa capacidad de que te caíste pero te pudiste levantar imagínate una persona que se ha podido levantar cinco veces de una caída alguien que salió de la U y se fue a trabajar en la empresa o sea esa persona tiene un mindset de warrior por de alguien de quien sabe lo que es estar en una experiencia estresante a nivel en todo en todo nivel ¿ya? entonces esas cosas yo creo que igual es importante que también uno tiene que saber los contextos y las culturas pero también yo sé de la idea de que uno puede ir haciendo estos cambios en los entornos que uno está y también explicando no 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 castigando el error yo creo que el error de por sí yo creo que uno lo puede se puede superar yo creo que acá lo importante es dar la oportunidad de que sí me puedo volver a levantar bueno y en ese contexto también la cultura en la predicción claramente es más competitiva y la cultura creativa es más colaborativa como si no hay problema creo que es primera vez que levanto la mano en todas las reuniones de Zoom así que estaba haciendo una prueba también o sea un poco un poco alineado con lo que comenzaban recién yo creo que un poco el tema de medir como un buen indicador la tasa de fracasos es algo parecido a cuando los médicos recomiendan dejar de fumar para quienes hemos fumado en alguna oportunidad los médicos dicen mira si estás haciendo esfuerzo por dejar de fumar y en algún minuto flaqueas y fallas y vuelves a caer en el cigarro no te decepciones e inténtalo una vez más porque resulta que tantas veces lo vas a intentar que en algún minuto va a llegar el momento definitivo en que ya lo dejes entonces yo creo que con el tema de los fracasos empresariales pasa un poco lo mismo o sea en el fondo te caes pierdes una vez pero lo vuelves a intentar y la idea es intentarlo tantas veces de modo que en algún momento le puedas dar en el clavo con la idea de negocios correctas digamos que tenga impacto que genera rentabilidad etcétera eso quería decir así es así es Alejandro me encanta tu reflexión o sea tu reflexión claramente va en que esto tú lo puedes yo creo que ese es el mensaje que yo creo que el ideal es que esto del emprendimiento no es solo para el tema empresarial sino que también tiene que ver con hábitos de vida tiene que ver con actitud de vida ¿ya? y justamente tú nos mostraste un caso de un tema de resiliencia un tema de querer salir de un estatus justamente en un tema más de salud ¿ya? así que no muy bien Alejandro gracias bueno en ese contexto entonces nosotros también sabemos que tenemos nosotros tenemos dos lados del cerebro ¿verdad? tenemos dos tipos de pensamientos tenemos nuestro lado izquierdo y nuestro lado derecho nuestro lado izquierdo sabemos que es nuestro lado lógico analítico ese que controla todo ese que quiere que todo tenga una razón una explicación la parte de decisión con número ojalá y tenemos nuestra parte derecha del cerebro que es nuestra parte intuitiva creativa pasional ¿verdad? esa parte derecha del cerebro cuando nosotros o esto no me tinca no me huele o no sé no tengo mucha confianza en esto eso que uno no sabe ¿verdad? es como dice que la guata es la que está pensando ya ese es nuestro lado derecho del cerebro entonces aquí quiero llegar yo con esto que es importante que también nosotros sepamos cómo pensamos ¿ya? cómo es nuestra tendencia en nuestro pensamiento porque no olvidar pensamiento y acción eso es emprendimiento entonces si nuestra forma de pensar es más bien del lado izquierdo del cerebro y que insisto esto no es ni malo ni bueno ¿ya? que son lo importante de estas cosas que estamos viendo si yo soy más lógica soy más analítica soy más cuadrada porque en realidad yo de verdad que soy súper cuadrada mi tendencia va para allá pero si lo tengo claro y me lo autodiagnóstico sé que para mis acciones que yo voy a hacer necesito invitar a gente que me ayude a complementar como yo soy aquí quiero decir eso si yo sé que soy más estructura necesito que traiga estas habilidades de crear de crear cosas de crear programas oye Beatriz creamos este programa mira que voy a hacer esto y yo con mi lado ahí izquierdo voy a estar sacando cuenta de la cosa pero se junta porque finalmente si uno construye ojalá construya equilibradamente ¿verdad? entonces ya les di la respuesta pero me gustaría que Evelyn nos diga ¿cuál crees tú que es la forma de pensar óptima para los tiempos de hoy? ya les di la respuesta pero la idea es que ustedes la digan y por qué la forma de pensar en los tiempos de hoy primero que todo ser súper optimista pase lo que pase si uno está convencido y tiene todas las ganas de hacer algo sea en el área que sea en realidad uno tiene que a pesar de los fracasos no echarse a morir por decirlo de una forma súper coloquial sino que seguir adelante y también ser bastante el tema del trabajo en equipo de conversar las cosas de no encerrarnos de repente nuestras propias decisiones o pensamientos y tratar siempre de escuchar las opiniones de los demás abrirnos a nuevas ideas no ser tan cuadrados de repente creo que bueno esa es una forma súper personal de pensar o como yo veo la vida en términos generales Beatriz excelente súper bien yo comparto plenamente ahora en términos ya más con lo que hemos ido aprendiendo tú crees que esto tiene que ver con una forma de pensar más predictiva más creativa yo lo veo como una forma óptima yo creo que no te escuché Evelyn disculpa me escuchas ahora muy bien ahora sí ahora sí ahora sí te escucho dale termina tu idea creo que es como una combinación no sé puedo estar equivocada pero creo que es importante tener un término medio de ambas partes de ambas de mirada o de ambos lados por decirlo de una forma no encasillarnos en una al 100% sino que tener ambas posiciones siempre ahí como 50-50 una cosa así de todas maneras Evelyn eso es lo que tenemos que buscar el equilibrio son ambos tipos de pensamiento podemos tener un estudiante brillante un estudiante que es brillante que tiene puro 7 que no sé que es perfecto que las pruebas las entrega así pero perfectas pero qué pasa si es estudiante en el ámbito de las relaciones interpersonales o en la parte emocional ¿verdad? es un estudiante que digamos le cuestan muchas cosas ¿verdad? o que le cuesta interactuar con la gente o tiene un ámbito mucho más digamos como individual claramente hay un tema ahí que es necesario poder potenciar su otro lado y por eso se trabaja en equipo muchas veces todas las acciones ojalá que se trabajen en temas de proyecto de innovación de emprendimiento trabajar en equipo porque a veces claro uno no va a poder conocer a tu su ciento y tanto estudiante pero al menos en equipos uno puede ir armando aunque sea aleatorio va también haciendo que las personas piensen y discutan entre ellas que se dé la opción a la reflexión y buscar por supuesto que ojalá ellos puedan lograr ambos tipos de pensamiento ¿verdad? porque tampoco sacamos nada con tener estudiantes muy creativos ¿verdad? y que son súper creativos pero a la hora de responder una prueba sacan uno ¿verdad? entonces en el fondo es el equilibrio y en ese equilibrio también si ahora lo llevamos el emprendimiento a justamente a crear una empresa una startup ya en Chile a través del YEM que es el podría decirle yo lo que monitorea el emprendimiento a nivel mundial ya el último YEM que está publicado ya que es el de 2020 en Chile las personas que emprenden algún negocio ya entre los 18 y los 64 años mire cómo ha ido evolucionando en el tiempo y eso que todavía no está el informe oficial del año pasado que es el año que tuvimos con pandemia que les aseguro que va a aumentar mucho más hemos ido aumentando antes de entre un 23 25% radicalmente o sea incrementalmente en 2019 aumentó en un 37% eso también demuestra que nuestra población ya que esto también nosotros no nos tenemos que olvidar que tenemos que verlo macro porque somos acá los líderes que van a llevar toda esta información y que tenemos que manejarlo no solo al nivel micro sino que también al nivel macro en Chile el 37% de las personas se dice que desarrolló algún tipo de negocio ya un emprendimiento es altísimo es altísimo porque además en los lo que se el producto interno bruto verdad todo lo que se genera en actividad económica quienes participan de las actividades económicas el 80% de los que participan son pymes ya pequeña y mediana mi pymes micro, pequeña y mediana empresa bueno es importante sí saber que no hay una evidencia científica que a nosotros nos pueda decir a esta persona por sus características personales resiliente buscando orientación a logro liderazgo que se yo eso lo voy a saber por un test de sangre por ejemplo no hay una evidencia científica no hay algo que a uno le puedan decir ah sí porque estamos hablando de patrones de pensamiento que se puede saber por test cosas así que eso existe cuestionario etcétera pero evidencia científica en términos de poder saberlo por una prueba de algo no hay porque estamos hablando de cómo nosotros pensamos y por eso cuando hablamos de emprendimiento es pensamiento y acción hoy día las metodologías de enseñanza ya que eso es para otro taller porque en particular no vamos a ver design thinking que probablemente ustedes lo conocen cuando uno utiliza la metodología de design thinking con los estudiantes ya que es el pensamiento creativo si tú no terminas con tus prototipos no terminas en la asignatura porque finalmente design thinking te hace desde la ideación con esta metodología con este espacio de ideas con estas ideas aterrizadas bueno los que conocen la metodología saben y después pasan por la parte de la iteración y después tienen que terminar con su prototipo o al menos con su storyboard entonces si uno no fomenta a los estudiantes que tengan un patrón de pensamiento donde estén pensando en la acción se quedan en la teórica se quedan en el libro pegado se quedan en la sala se quedan en lo que el profesor les enseña por eso es tan importante que ustedes como líderes tienen que justamente mover lo que se llama y me encantó la profe que decía la Patricia que dijo que ella tenía un ramo que iba a ser más práctico o que le interesaba esto porque podía ser lo más práctico entonces siempre la recomendación es hacerlos pensar pero hacerlos actuar y ojalá actuar con el entorno ojalá trabajar con pymes ojalá trabajar con una empresa ojalá trabajar en un laboratorio que ellos terminen con algo físico que lo puedan ver etcétera por lo tanto acá el emprendimiento lo que busca es la cultura de la creación a través de un mindset de justamente pensamiento y acción ahora los tipos sí perdón donde antes estaba con la mano alzada para ay becano disculpe es que no no me emociono ahí como que solamente una consulta respecto a lo que estaba indicando de que no existe una una predicción de las personas emprendedoras de las características pero por otro lado también se plantea de que de que el emprendimiento requiere de ciertas capacidades de resiliencia de de esto de de lo que se denomina el arte de fallar ¿no? pero y te hago una pregunta justamente relacionada con eso mostraste ahí el GEM que muestra un incremento justamente del espíritu emprendedor ese GEM quizás es un poco pronto todavía pero está estatificado por por edades por ejemplo por rango de edades lo digo por lo siguiente porque bueno ya se 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 comenta mucho que una de las particularidades o características de nuestros jóvenes actuales de los milenios es justamente su su baja capacidad ¿no cierto? o tolerancia al fracaso ¿no? y yo creo que en cierto sentido eso podría en cierta forma atentar contra sus capacidades para emprender porque cada vez que falla pues no tolera justamente esa situación y la verdad es que se bloquean ¿no? y entonces te hago esa pregunta que conoces o como tú puedes relacionar estas posibilidades de que los milenios con esas capacidades podría pensarte que en el futuro podría disminuir los indicadores de emprendimiento sí a ver súper importante tu pregunta y tu reflexión Dante porque en realidad yo creo que aquí hay justamente temas ¿cómo podríamos llamarlo? hay muchas cosas que para la toma de decisiones tiene que ver con los contextos o con los ecosistemas y también tiene que ver con el tema de edad ¿ya? y que tiene que ver también con sus experiencias y con sus con sus tendencias o sea hay que pensar que los milenios son nativos de la tecnología ¿verdad? ellos nacieron con el computador al lado o con la tablet con el celular a diferencia de nosotros que nosotros o la mayoría de nosotros estamos acá probablemente somos migrantes de la tecnología ojo con eso porque no somos nativos somos migrantes a nosotros la tecnología no llegó porque yo al menos en la U no tuve computador o sea no tuve nunca en mi casa pero en la U tuve el laboratorio de computación cuando estaba en los últimos años cuarto, quinto me acuerdo entonces yo tuve que aprender de la tecnología migrar hacia allá ¿verdad? entonces ya ahí hace una forma de pensar y de ver el mundo diferente o sea cuando uno ya tiene esa exposición a datos elevados por mil claramente tú tienes una forma de pensar o de buscar que uno también ahora la tiene pero uno tuvo que aprender en cambio ellos fue parte de ellos desde siempre desde que nacieron entonces con eso también hay ciertos desafíos y ese que tú planteas es muy importante e incluso la parte laboral en la parte laboral hoy día y que se han visto estudios ¿verdad? los jóvenes que son recién titulados o sea si no me gusta la pega me llego y me cambio y me da lo mismo o sea no existe como ese muchas veces uno no que como igual como que no sé es como es de mentalidad y lo del fracaso es relevante porque en general eso tiene que ver también con cuáles son sus acciones que van a tomar pero yo creo que con eso también tiene que ver con las decisiones o la fortaleza en el sentido que yo creo que es lo que rescato es que ellos se ponen algo en la cabeza y lo quieren hacer como sea y creo que también eso demuestra esta estabilidad ¿verdad? este pensamiento y acción ¿ya? pero va a llevar claro porque a veces es que lo quiero llevar como sea y lo voy a lograr y si veo que al primer obstáculo no lo voy a lograr chao lo desecho entonces eso es complejo dominarlo a nivel de cultura pero yo creo que al menos uno puede ir potenciando ciertas acciones para allá digamos porque eso finalmente es parte de la vida ¿verdad? pero si uno puede ir generando al menos entregando información entregando herramientas para que ojalá no vaya siendo así ahora en el caso del emprendimiento acá está medido a todas las personas no está segmentado no está segmentado si son mayores o menores de cierta edad sino que tome la data agregada para mostrar cómo ha ido aumentando el emprendimiento pero también ahí y Dante qué bueno que lo tocas porque lo preocupante muchas veces estamos emprendiendo más pero cómo es el nivel de nuestro emprendimiento y qué tiene que ver con la tasa de éxito ¿ya? porque a veces puede ser que todos queramos emprender pero ya y emprendemos pero chuta nos va a ir mal ahora eso lo vamos a ver también ligerito pero en general es un desafío que hay un desafío que tenemos que justamente es de poder tratar de revertir esa situación con los jóvenes donde claro al primer porrazo se caen o al primer nota mala me quiero ir de la carrera unas cosas así y eso hay que tratar claro trabajarlo a nivel emocional yo creo que es muy importante muy importante que se pudiera tomar eso como una acción dentro de las habilidades finalmente de los propios estudiantes bueno acá les iba a contar un poco los tipos de emprendimiento vamos a colocarlo hasta ahí porque existe lo que es el emprendimiento tecnológico un emprendimiento tecnológico cuando nosotros usamos tecnología ¿ya? cualquier tipo de tecnología para agregar valor al negocio que estamos desarrollando ya podríamos considerarnos tecnológicos siempre y cuando estemos pensando en tasas de crecimiento altas ya yo les hablaba verdad que la literatura nos dice que al menos tenemos que crecer un 20% en los primeros 3 años algunos también los miden en empleo pero estamos hablando de alto potencial de crecimiento y del uso de la tecnología para poder llegar a tener un alto potencial de crecimiento o sea para hablar de crecimiento en ventas de 20% después 20% otra vez o sea estamos pensando en crecer al doble en menos de 5 años estamos diciendo entonces que nuestro emprendimiento necesita algo que lo hace diferente al resto ¿ya? y ahí es cuando ya entran elementos de innovación que lo vamos a ver en otras diapositivas pero en definitiva el emprendimiento tecnológico es el uso de la tecnología para agregar valor al negocio con crecimiento sobre el 20% el emprendimiento social bueno y lo que claramente busca es creación de valor y la creación de valor puede ser impacto económico social medioambiental pero la diferencia con el emprendimiento social que el emprendimiento social no busca solamente el uso de la tecnología le da lo mismo si usa tecnología o no tecnología el emprendimiento social lo que se enfoca es justamente a apoyar o agregar valor a través de acciones que benefician a la sociedad es decir mi prioridad en esto es la sociedad después viene la utilidad después viene los stakeholders después viene todo lo demás pero lo primero para mí como emprendedor es el beneficio de la sociedad ¿ya? cuando hablamos de intraemprendimiento y este término a mí me encanta porque yo me considero intraemprendedora el término intraemprendimiento justamente es lo que hemos estado viendo en la mañana ¿verdad? es este pensamiento y acción es decir pienso y actúo y desarrollo cosas que son diferentes a las que existen que probablemente tienen mucho que ver con elementos creativos pero también elementos predictivos pero hago las cosas y hago elementos que generalmente me van a agregar valor desde la organización esa es la diferencia y por eso se llama intra porque aquí no está solamente pensado en un emprendimiento comercial sino que está pensado y este ha tomado mucha fuerza en las empresas sobre todo en los corporativos y yo creo que de a poco se ha ido instaurando en las universidades también que uno necesita dentro de su organización gente intraemprendedora o sea que sea emprendedora con estas habilidades que hemos visto pero que que estén dentro de una organización ¿se fijan? no creando una empresa sino que dentro de una organización yo sea capaz de generar estas habilidades intraemprendedoras que me permitan pasar a un siguiente nivel ¿ya? entonces acá yo les voy a dejar la pregunta ¿se consideran intraemprendedores? Andrés Andrés Alfaro ¿te consideras intraemprendedor? Yo estaba respondiendo en la interna yo creo que sí sí buenísimo ¿por qué? cuéntanos por qué bueno creo ser autodidacta ¿vale? trato de constantemente estar avanzando en esos aspectos pero también creo que esta forma de ser intraemprendedor no quiere decir solamente con mis capacidades en el ámbito laboral sino que también en la vida particular también o sea de una u otra manera también uno trata de ir un poco más allá en aspectos personales entonces desde esa perspectiva desde esa perspectiva del emprendimiento de pensar distinto bueno no solamente o de crear o de transformar cosas no solamente en el plano laboral sino que también en el plano más personal también desde esa perspectiva yo veo también o siento que quiero ser intraemprendedor eso muy bien Andrés muy buena muy buen aporte de todas maneras o sea yo creo que uno es intraemprendedor en su ambiente familiar en sus organizaciones sociales que participa o en sus organizaciones deportivas etcétera o sea yo creo que ahí de todas maneras Andrés comparto plenamente con lo que estás diciendo así que qué bueno que te consideras intraemprendedor gracias bueno sigamos entonces y por último acá yo les coloco emprendimiento por necesidad qué ha pasado con la pandemia qué creen ustedes que va a resultar el YEM este año hagamos un poquito de porque ya el YEM ya está la encuesta lista ya me llegó como experta yo ya respondí hace harto tiempo y creo que ya hicieron ya un pre lanzamiento así que probablemente el informe va a estar pronto pero qué creen ustedes qué creen ustedes en la atención al emprendimiento al emprendimiento general va a subir de ese treinta y tanto por ciento va a bajar qué creen por efecto de la pandemia debería aumentar debería aumentar ¿verdad? muy bien Claudio ¿y por qué crees tú que debería? lo que pasa es que dentro de las clases que hago yo partiendo de lo que escuchaba los conceptos que tú estabas aclarando claro tiene que ver con una convicción también en el tema del emprendimiento esa actitud de hacer yo a mi alumno siempre digo en tiempos que estamos viviendo obviamente por distintos motivos han salido muchos microemprendimientos ¿ya? micropymes por necesidad ¿ya? pero lamentablemente está comprobado que esos emprendimientos o esas esas pymes duran entre tres a siete años por lo general no se visualiza más allá entonces es por algo puntual entonces obviamente va a aumentar en estos años yo creo que va a superar el cincuenta por ciento mucha gente que ha tenido que reinventarse por pérdidas de trabajo por muchas cosas pero no tienen de base como dices tú en el tema tecnológico si bien es cierto las redes sociales todos están vendiendo a través de de redes sociales yo tengo muchos alumnos que dan están en este momento con con emprendimientos por necesidad ventas de distinto tipo apoyándose algunos con trabajos que no son muy bien remunerados y han tenido que fortalecerse con estos emprendimientos por necesidad ya lamentablemente está comprobado que duran entre tres a siete años porque no hay más conocimiento en el tema de cómo manejar estos emprendimientos ya el tema financiero muchas cosas así pero si va a aumentar yo creo un cincuenta por ciento fácilmente si yo concuerdo plenamente contigo Claudio de hecho repito más bien una diapositiva de eso del valle de la muerte verdad que tú lo debes también conocer porque es tu tema y a mí lo que lo que justamente ocurre es que claro es emprendimiento por necesidad o sea en otras palabras si estamos hablando de un profesional que tenía un trabajo que quedó sin trabajo va a tener que emprender que probablemente como como negocio como bien lo dices tú va a durar quizá un año dos años y pero después como no emprende porque porque realmente quería hacer un negocio sino que lo hizo con necesidad va a volver a trabajar de nuevo empleado pero eso como decías no está mal porque finalmente la capacidad que toda esa persona de emprender en momentos de necesidad yo creo que le hizo tener esta habilidad de poder decir pucha estoy en una situación estresante necesito llevar ingreso a mi familia y me reinvento y tener esa esa voluntad y ese pensamiento y la acción de hacerlo justamente es esa habilidad y la habilidad emprendedora en este caso lo que ocurre así es como tú dices que lamentablemente no condice al resultado de un negocio de potencial de crecimiento de resultados pero en el ámbito de accionar algo de una habilidad personal es muy importante pero desde el punto de vista del negocio probablemente va a tener un resultado más no tan digamos pensando en una proyección como tal para pasar el valle de la muerte entonces eso es súper relevante o sea es un tipo de emprendimiento sí es distinto sí porque uno está emprendiendo por necesidad sí Claudio dime lo que pasa es que yo siempre le digo a mis alumnos que como decías tú cuál es la actitud en este momento de enfrentar la vida hay que observar mucho yo digo observa primero porque en el momento que yo te inculco una necesidad yo empiezo a crecer yo tengo que sentir que tú tienes una tengo que ver cuál es tu necesidad de ahí vienen los grandes emprendimientos de la necesidad que tienen las personas entonces estamos viviendo sin observar qué se necesita y hay personas que andan por la vida observando y van viendo oportunidades entonces hoy en día está de nuevo por ejemplo tengo muchos alumnos que están emprendiendo con el tema de pastelería sin gluten sin azúcar ya entonces están haciendo un estudio están levantando en la ciudad por ejemplo de Vallenar con 57.000 habitantes estadísticas estudios para ver cuántas son las personas que realmente van a consumir esos productos entonces ya están un poco más entre comillas profesionales en el tema tener datos duros y de ahí recién lanzarse porque para no equivocarse tan rápidamente no arriesgar el capital así es así es la información como siempre se ha dicho claramente y la observación como tú dices hoy día en realidad uno de los grandes errores de los emprendedores y eso está justificado en la literatura digamos es que pueden tener una súper buena solución tecnológica pero si no sé claramente cuál es el problema que voy a resolver con eso no sirve de nada porque al final yo tengo que tengo que ser experto en identificar problemas porque si yo no identifico el problema correcto no voy a tener la solución correcta para o sea y al final no va a generar esa no va a solucionar ese problema lo que yo estoy haciendo entonces si yo no sé y por eso es tan importante acá cuando se mezcla con temas de método científico y por eso es tan importante la mezcla de las disciplinas porque si yo lo veo como justamente identificar un problema pero por qué si hablo de emprendimiento tengo que saber identificar un problema porque es tan simple si yo no sé cuál es el problema correcto no voy a tener la solución correcta para resolver si se fijan entonces hay cosas que es importante que uno va interrelacionando bueno entonces nosotros hoy día sí podemos estar en condiciones de decir sabemos mucho más ahora qué emprendimiento que antes ¿verdad? tenemos súper claro que además hay muchas herramientas que nos pueden ayudar como Design Thinking como la metodología Lean Startup como la metodología Canvas etcétera y hay muchas otras que uno puede ir nombrando y sabemos mucho más también en términos cómo se comportan los emprendedores tanto los emprendedores tecnológicos como los emprendedores sociales la tendencia mundial etcétera ¿ya? pero hay algo clave hay algo que todavía no se resuelve y es porque en el fondo hay un dolor ¿verdad? hay algo que siempre está ahí que sigue ocurriendo que el 90% de los emprendedores falla ¿qué quiere decir eso? de 10 emprendedores que hoy día van a nacer en cualquier parte 9 van a fallar o sea a 9 les va a ir mal eso es y uno va a seguir adelante imagínense la talla hay algunos hablando de un 80% otros hablan de 90% yo quise ser aquí como para que no notaran mal le puse la que la que más se ve la que más se nota en el 90% bueno en general es entre 80% y 90% y muchas veces es porque hay un financiamiento muy difícil o como yo les decía a esto también se suma cuando no tenemos claridad cuál es el real problema desde el inicio ¿verdad? desde el proceso de ideación y eso se ve porque además acá al menos en Chile tenemos muy pocos unicornios ¿cuáles son los unicornios? ¿o qué es un unicornio? un unicornio es una startup de reciente creación ¿ya? no nos olvidemos que un negocio un nuevo negocio de reciente creación de acuerdo al YEM es cuando tiene menos de 42 meses ¿ya? eso no se les puede olvidar cuando un negocio de reciente creación ya se valoriza ¿qué quiere decir que se valoriza? ¿cuánto vale ese negocio? ¿ya? comerciales pero no vale la pena entrar en ese detalle sino que simplemente que sepan ustedes valorizar es cuánto vale ese emprendimiento al día de hoy ese negocio esa startup se valoriza en más de mil millones de dólares imagínense una startup un emprendimiento de reciente creación o sea que tiene menos de 42 meses y que se valoriza en más de mil millones de dólares o sea si uno empieza a sacar las cuentas es que son mucha plata más de mil millones de dólares pero entonces al final uno dice chuta en realidad y en Chile ¿cuántos únicos nos tenemos? ¿quién sabe en Chile cuántos únicos nos tenemos? o que se les ocurre a alguno les pregunto porque ahora se han visto de los tres que tenemos dos han sido en estos últimos dos años dos años de pandemia uno de ellos es NotCo uno de ellos es NotCo exactamente Corner Shop muy bien NotCo llegó a los 1500 millones de dólares de valorización y Corner Shop con la compra de Uber que ahora lo compró o sea lo sacó digamos sacó a la empresa chilena porque ya está 100% dueña de Uber está valorizada en 3000 millones de dólares y nuestro primer unicornio en Chile que fue Crystal Lagoons ahí lo tengo después voy a ver el otro me equivoqué el otro ¿saben lo que hace Crystal Lagoons? rayas artificiales exacto el Fernando Fishman ¿verdad? él es un científico o trabaja en el área de la biología esa es su expertise de hecho su negocio se basa en más de 40 ¿cuántas patentes tenía? no sé cuántas patentes tiene en más de como más de 70 países en el mundo y lo que él hace justamente es hizo una tecnología así partió porque después ya fue armando el paquete completo la laguna completa pero él partió vendiendo ¿verdad? esta tecnología que hacía que los cuerpos de agua pudieran durar más tuvieran ese color celeste y que el tema digamos de la higiene y todo eso tuviera más tiempo digamos el agua buena y que además de eso él era eficiente y mucho más amigable con el medio ambiente y este unicornio fue del año 2006 y se valorizó en esa oportunidad en 1800 millones de dólares hoy día Crystal Lagoon está valorizada en 4100 millones de dólares imagínense o sea estamos hablando de empresas pero estamos hablando de una de cuántas o de tres de cuántas pero lo bueno es que ahora tenemos porque antes no teníamos o sea teníamos solo Crystal Lagoon ahora tenemos tres yo creo que eso ya es un avance de hecho a nivel mundial producto de la pandemia que decía recién acá un compañero los unicornos aumentaron en más de un 22% a nivel mundial y están catastradas 528 startups o sea tampoco es que sean muchas entonces ya por lo menos que Chile entre a esa categoría y ya tenga dos en este periodo de cerca de 24 meses ya es un tremendo hito y así empezó cierto Betterfly empezó a ser ¿cómo se llama este chico que hace lo de la los cursos de esto del tema del inglés ay se me olvidó ¿la mayonesa también o no? Poliglota sí Notco que lo vamos a ver lo traje un video y les traje el link para que ustedes también si quieren los puedan mostrar con sus alumnos Notco claro Notco o sea él es ya un unicornio él traspasó los mil millones de dólares son mil quinientos está valorizado entonces al gramo que también traje el ejemplo ellos levantaron 8,5 millones de dólares ahora en una ronda él está en Europa ahora José Manuel Moner y ahora en julio nomás levantó esa cantidad que lo estuve entrevistando hace un poquito de tiempo atrás entonces así uno ve ejemplos veíamos recién Corner Shop veíamos recién bueno esto lo vamos a ver al final quiero ver acá antes quiero ver esto ya entonces sigue ocurriendo esto pero aunque sigue ocurriendo no importa porque tenemos que tener un final effect tenemos que tener un efecto en Budo tenemos que tener muchos para que lleguen pocos ya y eso es normal sobre todo cuando estamos en las fases donde necesitamos idear mucho y eso lo podemos ver en el ciclo de vida de una startup o se llama ciclo le pueden llamar a esto ciclo de vida de un emprendimiento le pueden llamar algunos le llaman la ruta del emprendimiento como a ustedes les parezca más más cómodo el concepto pero acá solamente a nivel de de ejes digamos X e Y tenemos el tiempo cierto y tenemos el ingreso y los gastos o sea en el fondo los recursos ya el signo peso digamos entonces si se fijan en la mano izquierda en este ciclo de vida que en esta mano izquierda todavía no empieza un ciclo de vida del emprendimiento que es esta línea roja acá ya es decir desde cuando yo me lanzo al mercado si vemos al lado izquierdo ya recién ahí estamos aprendiendo por eso es tan importante enseñar lo que es el emprendimiento cuando queremos crear también un negocio el tema el tema de hacer prototipos el tema de hacer un pitch yo puedo ser metalúrgico puedo ser físico puedo tener una tremenda tecnología detrás puedo haber creado el algoritmo que hace los mejores resultados del tema de juegos de azar es un ejemplo que estoy dando pero si eso no lo sé transmitir y quiero ir a buscar financiamiento y me quiero ir a una ronda de inversión y no tengo claro cómo hablarlo en un lenguaje que el otro vaya a entender va a ser muy difícil que el otro entonces hoy día tenemos que entregar estas habilidades a los estudiantes no es solo ser bueno en tema técnico tengo que saber transmitirlo tengo que saber aplicarlo y tengo que además saber ojalá levantar ese capital cómo levantar ese capital va a poder desarrollar esto que yo quiero hacer entonces por eso es tan importante en la parte izquierda lo que hacemos en las universidades que justamente es hacer ojalá concursos de emprendimiento demo day ayudarlos a buscar un financiamiento semilla entregarles conocimiento de emprendimiento entregarles conocimientos de pitch etc porque eso les ayuda con esas habilidades emprendedoras poder desarrollar también otras cosas más que solo estudiar y estarlos formando para que sean buenos profesionales y líderes en una empresa bueno entonces en la parte derecha ya nosotros vemos un ciclo de vida en términos de ok yo decido y creo una empresa que sería en el punto aquí ¿verdad? cero cero parto cuando parto está como yo les decía la primera la primera etapa que le llaman el valle de la muerte y el valle ¿por qué se llama el valle de la muerte? porque esta es la línea roja que va con números negativos ¿verdad? o sea recursos más gastos que ingresos entonces hasta acá eso es el valle de la muerte el valle de la muerte se tiene que pasar sí o sí o sea el valle de la muerte todo emprendimiento pasa el valle de la muerte ya siempre va a haber un emprendimiento que es un número al principio van a ser rojos ya porque en definitiva no voy a tener ventas desde el inicio si no no sería emprendimiento por lo tanto lo que yo voy a necesitar para lanzar mi negocio ya es justamente ir validando si lo que yo estoy haciendo lo quiero hacer ¿cuánto tiempo voy a estar a lo mejor esperando mi primera venta? ya y necesito validar con el mercado es decir buscar los primeros partners aliados que prueben lo que estoy haciendo que a lo mejor no me van a pagar el servicio lo que vale pero al menos me van a pagar los costos por ejemplo entonces en el fondo yo necesito pivotear que se llama o necesito también buscar ese modelo de negocio que me va a permitir salir de este número rojo porque al final yo voy a necesitar llegar al menos a este punto que está acá donde ya vamos a pasar lo negativo de los que son los gastos y que tiene que ver con el brequive ya que es el punto en el fondo donde ya ok de aquí adelante empiezo a tener el número azul de Argentina entonces esto es muy importante porque el valle de la muerte muchas veces está en estos primeros 42 meses que yo les decía de la vida de un emprendimiento por lo tanto ojalá que fuera poco tiempo pero a veces ocurre que sobre todo cuando son proyectos que se usa tecnología o son empresas de base científica estos tiempos son muy altos muy amplios por lo tanto cómo financiamos nosotros tanto y más de o tanto desarrollo y de dónde sacamos los recursos entonces ahí está las mentes creativas justamente donde tienen que ver de dónde sacan los recursos pero lo importante de acá es darse cuenta que esto no es un proceso lineal esto es un proceso que justamente tiene cosas que vienen desde antes incluso del punto de vista de la formación de la ideación y después de cómo con un pool de asesores o metodologías ya armadas donde te permitan desarrollar esta parte inicial que le llaman el semillero la incubación también se llama o el lanzamiento de tu negocio para que justamente puedas llegar al break y después ya de ahí hacia arriba del puntito acá empezamos a escalar o a crecer eso es digamos bien lúdico que yo los trato de colocar porque nos permite de una manera gráfica entender cómo es la vida de un emprendimiento no sé si tienen alguna consulta antes de seguir ok bueno entonces les conté ¿sí? perdón ¿qué te parece si hacemos una pausa? ok ningún problema ahí después partimos ahí ¿les parece? sí ya lo que vamos a ver en la segunda parte de la sesión va a ser entonces ahora cómo vamos a incluir el otro elemento que es la innovación y cómo después lo fusionamos y ahí vamos a ver otros ejemplos así que vamos a tomarnos un café María nos está invitando a un café virtual así que vamos a buscar nuestro café y nos vemos en 15 minutos María ¿verdad? en 15 minutos sí perfecto ya entonces a las 11 y media nos volvemos a encontrar perfecto que estén bien no se vayan porque sigue muy interesante así es gracias Gracias. 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 ¿Cómo están? Ahí voy viendo las manitos. Súper. Hola Beatriz. Hola Patricia. ¿Te quedaste? Trato nunca de no salirme de las reuniones. Buenísimo. A menos que haya algún problema. Qué buena práctica. Me encanta eso. Oye, seguimos los 20. Excelente. Ah, qué bueno. Sí, así que eso es muy bueno. Habla muy bien de ustedes como líderes. Gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Les parece? Sí. Ya. Gracias. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Gracias. Ya. Yo antes, bueno, antes de irnos al break, yo les había puesto esta imagen, ¿verdad? una imagen yo creo que para nosotros que somos los más viejitos o los que alcanzamos a usar o los que los conocen porque su papá o alguien se los fue presentando el personal estéreo ¿Quién no conoce el personal estéreo aquí? A ver Yo creo que la mayoría por último lo ha visto por ahí en foto, no sé Andrés no lo conoce Andrés, a ver Andrés cuenta nuestra experiencia Andrés Nunca te pusiste un audífono de personal estéreo ¿Con tus casetas? No Andrés Está ocupado Bueno, entonces el personal estéreo ¿Verdad? Era lo que uno ocupaba, ¿Qué era el personal estéreo? A ver, ¿Quién quiere contarnos qué es el personal estéreo? ¿Beatriz? ¿Sí? ¿Puedo indicar algo yo? Sí, por supuesto Mira, yo nunca tuve un personal estéreo a pesar de que soy ya bastante antigua o bastante vieja ¿Ya? Ya ¿Por esas cuestiones económicas de los recursos, cierto de una familia? Yo no pude acceder a eso Pero sí, o sea, lo conozco porque, bueno el personal estéreo era un reproductor de lo que era información contenida en un cassette ¿Cierto? Y el cual contenía la información en una cinta ¿Y es? Entonces, en algún momento sí estuve cerca de algunos de ellos sobre todo cuando nos tocaba hacer trabajo en la universidad o en el colegio y el que tenía este equipamiento lo utilizábamos ya sea para grabar no sé, por reuniones o para grabar entrevistas para desarrollar alguna actividad relacionada con con nuestras clases Esa es mi experiencia con el personal estéreo nunca tuve uno Pero sí Y Patricia Tuve que ser tan grande la radio Eso Eso, tal cual Cuéntanos como desde el punto de vista de la experiencia ¿Qué te servía para? Bueno, para grabar pero principalmente ¿Para qué se usaba el personal estéreo? Para la música Para la música, ¿verdad? Sí Muy bien Patricia Exacto Ya, ok Entonces tenemos un como tú decías un equipo para escuchar música o también para grabar pero principalmente escuchar música y la música venía en estos formatos como tú bien decías caseros con una cinta etcétera que uno incluso podía parar la canción retroceder podía adelantar incluso a veces colocaban las cintas al revés no sé si se acuerdan que decían que algunas canciones se escuchaban distintas al revés entonces uno podía hacer y deshacer con ese casero Y Patricia para seguir contigo porque está súper bien como tú analizaste las funcionalidades del personal Spotify ¿Te suena Spotify? Spotify lo he escuchado nombrar nomás pero no lo relaciono de la misma manera Ah, perfecto Ya, vamos a pedir entonces a otro compañero o compañera que nos ayude a saber ¿Qué nos hace Spotify? El Andrés El Andrés El Andrés nuestro estudiante o sea nuestro compañero Millenials Andrés ¿Estás por ahí? Te queremos escuchar tu experiencia Andrés Escúchanos Andrés ¿Y quién más escucha? Sí, debe estar ocupado Víctor Igual ocupo Buenísimo Eso, Víctor Ya, cuéntanos ¿Qué es el Spotify? Pues una aplicación en la cual salen una cantidad de álbumes artistas canciones y puedo decidir armar mis listas de favoritas Así es O sea ¿Para qué te sirve finalmente? ¿Qué experiencia tú tienes con el Spotify? La experiencia es tener en cualquier momento obviamente condición o suscripción mis favoritas mis predilecciones a la hora de abrir música Así es Gracias Víctor Si se fijan tanto el personal estéreo que es de los años 80 probablemente 70 con el Spotify que es lo más actual ¿Verdad? Yo diría de los años 2000 en adelante No, no tan viejo yo creo que es más nuevo el Spotify yo creo que debe ser como el 2005 por ahí Bueno, pero lo más nuevo que hay lo que el fin que cumplen es el mismo en el fondo es para escuchar música ¿Pero qué los hace diferentes? Alguien que esté ahí pensando reflexionando ¿Qué hace distinto a la música como la escuchábamos en los años 80 o como la escuchamos ahora? Es que es de libre demanda Es de libre demanda Libre demanda Muy bien Rodrigo ¿Qué más? Yo creo que bueno una de las cosas a mí que me encuentro la diferencia es la calidad del sonido La calidad del sonido Es muy distinto escuchar en personal estéreo que en los sistemas actuales la calidad del sonido mejora mucho hay usuarios que quizá más que la canción en sí o la cantidad de canciones prefieren la calidad del sonido prefieren tener un sonido mucho más puro y por lo tanto Spotify y esas plataformas permiten escuchar ese tipo de música entonces creo que también eso hay una gran diferencia Andrés y siguiendo tú misma la respuesta Finalmente ¿Cómo se da este salto cuántico para poder tener una música con un nivel de calidad mucho mayor con un nivel de conectividad si incluso no tengo internet igual puedo bajar mis playlists para escuchar lo que a mí me gusta ¿Qué es ocurriendo en el tiempo? ¿Qué ha pasado para que llegue a eso? Desde mi perspectiva la calidad en el uso de las tecnologías antes se grababa con micrófono quizá donde el aire donde el exterior influencia mucho en la música bueno en la actualidad los estudios incluso los estudios de gente que no necesita o sea que no requiere tanto recurso podemos comprar y adquirir tecnología de gama media que igual de todas maneras hace que que la música se escuche mejor etcétera etcétera existen muchos jóvenes en la actualidad que están produciendo muy buena música pero en sus casas los famosos home studio que se llama y eso también hace que también esa diversidad también del producto hace que también uno también puede escuchar mejor música insisto con diferentes con diferentes estilos diferentes diferentes capacidades etcétera etcétera así es Andrés gracias de hecho Andrés tuviste la clave es el tema de cómo los ciclos de vida de las tecnologías va muriendo una tecnología y nacen tecnologías nuevas ¿verdad? entonces estos cambios en términos de tanto tecnológicos como otro que es muy importante sobre todo en este modelo que les estoy mostrando personal y spotify que tiene que ver con que además viene dado con la parte digital ya estamos hablando aquí tecnologías y la parte digital tecnología digital finalmente porque esto es la música de spotify es todo por internet Beatriz ¿sí? sí Andrés dio un esclavo también porque este es un modelo de negocio que democratiza al artista ¿por qué? porque antiguamente un artista no era conocido sino tenía un sello o no creaba su propio sello independiente pero ahora bueno hay artistas que tienen dos o tres canciones o sea Duval tenía un disco y furor porque se democratizó a través de y se difundió a través de esta de esta plataforma electrónica y lo otro también queda el modelo de negocio también genera otras posibilidades que no tienen que ver solamente con la música sino con los podcasts que era que es como la reminiscencia de los blogs que fueron alojados ahí como con los blogs de audio y uno puede escuchar entrevistas un sinnúmero de cosas entonces la verdad que lo que viene ahora de Spotify la verdad que es como una caja de Pandora porque puede alojar un montón de otras cosas y la difusión desde no sé de conciertos no sé no es la lista el concierto no sé por ahí un año más y empieza a aparecer ahí entonces como que aplana la cancha por así decirlo desde el punto de vista de la discografía así es Rodrigo me encanta tu análisis ¿sabes por qué? porque tú también hablaste de otra cosa que no necesariamente tiene que ver con la innovación dura o la tecnología ¿verdad? sino que tiene que ver con los modelos de negocio claramente hay un cambio en el modelo de negocio en la forma que nosotros o sea como percibimos también hoy día el negocio de esto de la entretención de la música si queremos ser específicos para hacer esta analogía entre el personal y la Spotify el modelo de negocio del personal estéreo era vender estos reproductores ¿verdad? entonces necesitabas mucho logística necesitabas mucho espacio físico necesitabas muchas bodegas necesitabas muchas fábricas ¿verdad? porque tiene equipamientos electrónicos o sea la música tú la empaquetabas en un producto que necesitabas juntar elementos electrónicos componentes etcétera ¿verdad? más obviamente los CDs o perdón los cassettes pero para Spotify el modelo de negocio cambia completamente o sea hoy día hay dos elementos clave en este modelo de negocio primero es que está todo digital o sea nosotros en el fondo Spotify no es como el personal el personal uno lo tocaba ¿verdad? lo tocaba y le apretaba las teclitas hoy día el Spotify es todo está en la nube y uno usa ¿verdad? su equipo celular como la herramienta el medio ¿verdad? pero no es un fin en sí mismo sino que es la herramienta para poder escuchar la música de Spotify porque Spotify finalmente es una es una aplicación como ustedes bien lo dicen entonces el modelo de negocio cambia ya no es por comprar un equipo donde me va a costar 10.000 15.000 pesos sino que va a ser una suscripción que además la puedo hacer mensual la puedo hacer pagar incluso con mi tarjeta que se yo pero una suscripción mensual que son otra forma de generar los ingresos y tiene que ver con otras acciones colaborativas como bien decía Rodrigo y Andrés acerca de esto mismo de poder difundir mi banda tener espacio para hacer música en mi casa etc. entonces uno se va dando cuenta chuta en realidad los cambios vienen no solo por la parte de tecnología dura digamos sino que también por modelos de negocio las grandes innovaciones hoy día se están haciendo por dos cosas modelos de negocio impacto social en el fondo modelo de negocio con impacto social y el uso de la tecnología para hacer eso o hablando en otras palabras incluso más radical posible más radical todavía utilizando inteligencia artificial ya entonces estas cosas son claves para ir entendiendo cómo van evolucionando también los emprendimientos que quieren hacer nuestros estudiantes si quieren hacer puras aplicaciones no importa pero en el fondo que traten de pensar en cómo es el futuro cómo es digamos es mejor justamente que estén pensando en acciones que estén relacionadas con tecnologías o con estos modelos de negocio que les menciono bueno dicho eso entonces como nosotros queremos articular esto con innovación se van a dar cuenta que claramente hay un concepto que o sea esto se une a la innovación o sea realmente cuando queremos hablar de un emprendimiento disruptivo un unicornio ahora ya todos sabemos lo que es un unicornio así que digamos verdad ahora ya hablamos todo el mismo lenguaje cuando queremos ver un unicornio tenemos claro que el unicornio no nació porque sí nació porque era diferente al resto es verdad el Crystal Lagoon tenía esta tecnología que patentó verdad que desarrolló para hacer sus cuerpos de agua digamos azules maravillosos y más encima que eran súper higiénicos y duraba más el tema de la limpieza NotCo que desarrolla justamente alimentos en base a un algoritmo que les hace las mezclas verdad su famoso algoritmo no me acuerdo como se llama que ahí lo vamos a ver en el video pero que realmente usan la inteligencia artificial entonces al final uno ve oye wow hacen diferenciación hacen cosas distintas y por eso es tan importante la innovación para justamente llegar a esos niveles de emprendimiento ahora lo importante acá es homologar un concepto de emprendimiento ¿por qué homologar? porque en general como bien bueno nos decía al principio Dante que a veces hay colegas personas que dicen bueno la innovación es algo distinto algo nuevo ya pero ¿qué significa que sea nuevo? etc. entonces al final tener un concepto que homologa y eso es lo que finalmente al menos en la institucionalidad pública y justamente que nos permita ordenarnos adentro para poder conceptualizar y poder explicar a los estudiantes incluso los fondos públicos utilizan que es el del manual de Oslo que probablemente varios de ustedes lo ubican que es el que nos dice qué es la innovación o qué entendemos por innovación ahí va el link del manual del último porque hay uno que salió hace poquito o sea poquito entre comillas de 2018 pero es el último que está entonces ahí van a poder revisar los conceptos en más detalle porque ahí en ese manual sale innovación innovación disruptiva todos los tipos de innovaciones etc. entonces ¿qué entendemos por innovación? o ¿qué vamos a entender por innovación? primero es que es la creación de valor ¿ya? o sea acá y que esto lo vamos a empezar a ver ahora y la otra semana lo vamos a ver más intensamente todavía es crear valor ¿ya? valor entonces no significa yo tener un celular solamente porque sí el celular tiene un valor intangible ¿ya? tiene un valor para mí que claramente es el que me puedo comunicar y acceder rápidamente a mis contactos y hablar con quien sea en el momento que yo quiera y además hoy día tengo mi correo electrónico y además tengo la posibilidad de ver mis cuentas del banco que sí tiene un valor entonces en el fondo el valor que también vamos a ver ese concepto está pensado en que efectivamente es algo que yo voy a retribuir y me da lo mismo o sea el pago es el medio de transacción por lo tanto el valor está pensado en ese como yo percibo la utilidad o el beneficio que me va a dar algo a mí ¿ya? o en este caso como yo percibo que le va a dar el beneficio a algo a alguien entonces la única manera de saber si algo crea valor o no es si hay alguien que está dispuesto a ocuparlo entonces innovación yo creo valor a través de transformar las ideas o los conocimientos en nuevos o significativamente mejorados pueden ser bienes o servicios pueden ser procesos pueden ser formas de comercialización o métodos organizacionales que es lo mismo que los modelos de negocio ¿ya? entonces si se fijan aquí hay varios elementos claves cuando hablamos de innovación primero que vamos a innovar cuando creamos algo distinto de lo que ya existe y mejor por lo tanto no necesariamente tiene que ser algo efectivamente que sea de la nada ¿ya? o sea efectivamente puede ser algo mejorado ¿ya? pero qué importa en esto en que efectivamente vamos a tener innovación cuando este cambio cuando esto que estamos desarrollando diferente ¿ya? se basa en el conocimiento ¿ya? y está generando valor y lo último y lo yo diría que lo más relevante en esto es que efectivamente haya alguien que está dispuesto a adquirir esta innovación ¿ya? entonces en este concepto hay que recordar siempre que tenemos que juntar estos tres elementos primero vamos a innovar cuando estamos creando algo distinto de lo que existe y mejor ¿ya? algo distinto a lo que hay obviamente tiene que ser mejor que esta innovación diferente y mejorada se basa en conocimiento para crear este valor y que tiene que haber un mercado que está dispuesto a adquirirlo ¿por qué es tan importante que haya alguien que lo esté dispuesto a adquirir? porque yo puedo haber hecho la mejor vacuna contra no sé una enfermedad X pero si esa esa patente la dejo en mi escritorio y no la saco de ahí y nunca esa formulación la pude desarrollar para que la utilizaran las personas de la sociedad eso no es innovación ¿ya? eso se quedó ahí en el escritorio de un profesor o profesora la innovación solo se da si efectivamente hay alguien que la está usando si no no hay innovación es decir que tiene que ser un resultado que se use si no no hay innovación entonces cuando uno muchas veces dice oh yo creo esta patente de algo perfecto pero si la patente se queda como le digo en el escritorio o no sé en cualquier parte pero la patente en sí no tiene valor ¿ya? sino que efectivamente el valor se da cuando se utilizan las innovaciones se utilizan las cosas nuevas diferentes que estamos creando entonces ¿sí? perdón José Silva tiene la mano José dale José hola mira tengo una pequeña duda ya ok este concepto lo conocía me queda muy claro pero mira yo creo que están pasando cosas importantes también en el mundo la crisis climática ¿cierto? esta semana la noticia es grave están ocurriendo cosas importantes con respecto a la transformación digital están ocurriendo cosas importantes con respecto a la sostenibilidad desde el aspecto no solamente económico sino que también social ¿cierto? de cohernanza desde el punto de vista económico etcétera y de hecho tú delante hablabas de Algramo que es un tremendo emprendimiento yo no encuentro lo más original del mundo y que también tiene un concepto como empresa de la sostenibilidad pero esta definición cuando tú hablas de la creación de valor ¿cierto? con el producto proceso estrategias comerciales etcétera esto yo lo que veo desde el punto de vista convencional pero como que no responde y tú incluso dices generación de riqueza pero o sea pues no tú no nos dices yo adquiero el tema de valor a lo mejor ¿cierto? que te estés generando riqueza de alguna manera entonces lo que veo es muy convencional ¿cómo se ajusta un poco a ese escenario que estamos viviendo hoy día de crisis máxima en tema climático desde el punto de vista ecológico desde el punto de vista social lo veo muy convencional la OCDE alguien no 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 este este concepto de innovación no 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 hay algo más sofisticado por ejemplo bueno voy a responder con dos cosas uno el manual de Oslo es de la OCDE ya esto lo desarrolla la OCDE por lo tanto es lo que existe como a nivel mundial como concepto ya yo creo y eso es uno y lo otro y de hecho por eso les coloco el link también ya y está en la librería de la OCDE eso es uno en cuanto a concepto este es el concepto que está ya y que se utiliza ahora en particular si nosotros queremos hablar justamente de aportes aclaro que no tiene que yo no dije la palabra como tú dices riqueza porque acá estoy pensando no 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 eso lo pensé yo lo pensé claro a ella porque en el fondo y ahí quizás aclaro porque claro el concepto mercado puede ser un poco a veces para algunas personas como algo así como ah el mercado capitalismo que se yo ya no no es mi intención el mercado está pensado en la sociedad o las personas que están dispuestas a adquirir una innovación por ejemplo si una vacuna para el COVID no la ocupa nadie no hay innovación a eso se refiere y claramente hoy día los negocios como veíamos al principio en los distintos tipos de emprendimiento ocurre para innovación ocurre que la innovación puede tener un impacto y el impacto de la innovación no es solo económica el impacto de la innovación es social porque hay gente que la está ocupando o el mercado porque a veces son segmentos específicos de personas que lo están ocupando o nichos y además hay un impacto medioambiental que es el otro elemento clave entonces cuando tú mencionas que es convencional en realidad lo que yo puse es genérico pero en realidad esto se enfoca al impacto social económico y ambiental hoy día una innovación yo no la imagino sin esos tres elementos y el concepto está mirado así porque en definitiva hoy día la sociedad cada vez más es exigente incluso nosotros mismos como sociedad como personas que compramos cosas yo hoy día me interesa mucho por ejemplo lo que tú dices oye cuánto no sé que ojalá que ocupe lo menos de energía no renovable o que claramente no haga tan mal a la salud y por supuesto o sea al gramo que les traje el ejemplo de hecho es una tremenda innovación y es una innovación tecnológica es una innovación de impacto social económico y ambiental o sea si no hubieran inyectado ahora los 8,5 millones de dólares para expandirse a nivel mundial eso les permite ahora llegar a más sociedad a más mercado pero no mi intención no es dirigirlo como al ámbito tradicional sino que al ámbito general como concepto que uno le tiene que sí o sí agregar esos tres elementos perfecto por lo tanto nosotros podríamos agregar acá un pequeño adjetivo poner la creación de valor sostenible podría ser como eso de todas maneras de todas maneras sí o sea como te digo el concepto cuando tú lo veas en la librería de la OCDE te habla de los tres conceptos social económico ambiental por lo tanto ahí tú puedes colocarlo acá me parece súper bueno porque en realidad lo que yo hice fue colocar el textual no quise intervenir en lo que el manual lo tiene como escrito pero sí en ese análisis tú lo puedes colocar por supuesto perfecto muchas gracias Beatriz es el mismo texto que solamente tú le puedes agregar esas partes que están en esa en el libro muchas gracias Beatriz yo creo que en realidad cuando uno habla ahora en la actualidad de lo que es propuesta de valor en sí uno ya no tan solo piensa en la propuesta de valor que le da hacia los clientes o hacia los interesados más directos sino que ya la propuesta de valor se la da a toda la comunidad o a toda la sociedad aunque no esté relacionado directa o indirectamente con el producto o servicio que uno está ofreciendo es como no sé antes uno hablaba de que cuando uno estaba en la empresa en la organización apoyaba o generaba barreras para que no entraran otras empresas o otros competidores y ahora nosotros lo que estamos tratando de crear en vez de barreras enjambres donde construyamos ecosistemas y vayamos ¿no es cierto? mejorando la propuesta de valor pero no tan solo a los interesados tradicionales que uno podía tener dentro de la organización con la que uno se relacionaba exacto María te adelantaste que aplicada eres porque después justamente por eso yo dije es que no puedo no hablar de innovación de emprendimiento y no hablar de ecosistema porque en realidad al menos darle la visión general de un ecosistema de innovación de emprendimiento que hoy día está necesario así que eso viene también un poquito más específico más adelante María así que muchas gracias Beatriz si Osvaldo claro lo que pasa es que eso lo que usted está hablando de innovación está dentro de lo que es el desarrollo sustentable cualquier emprendimiento que usted tenga por ejemplo va a tener que someterse a un sistema de evaluación de impacto ambiental y ahí va a tener que justificar que esa innovación que en ese emprendimiento que usted realiza está cumpliendo con un desarrollo sustentable Así es Osvaldo gracias hoy día los ODS que son los objetivos de desarrollo sustentable guían las estrategias de muchas empresas yo diría que hoy día como les decía o sea no me imagino una empresa sin que haga este triple impacto y eso pasa por nosotros por las personas porque las personas estamos mucho más interesadas que nuestro mundo siga funcionando que nuestro planeta siga existiendo para nuestros nietos y bisnietos y eso implica tener este cambio de vida de cultura de todo o sea desde el punto de vista de acción de mindset justamente ¿Tiene que ver con la RCE Beatriz? No necesariamente con responsabilidad social empresarial porque eso es una función de las empresas específicamente yo diría que tiene que ver más con 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 el valor en términos de lo que nosotros hoy día como organizaciones queremos mostrar cómo nos vemos cómo queremos vernos y cómo queremos que los demás nos perciban entonces hoy día hoy día en realidad si uno ve de un producto o de un servicio no es el producto en sí no es el servicio en sí hoy día no es el servicio de la educación el que se ofrece ¿verdad? sino que finalmente es una experiencia ya es una experiencia yo el producto o un servicio es una experiencia o sea uno hoy día la percepción que tiene de algo es justamente va más allá y por eso los negocios por ejemplo que han sido innovadores en sus modelos de negocio que es lo mismo que los métodos de comercialización o métodos organizacionales como no sé si conocer Airbnb que es verdad que uno puede hacer reservas de casas de lugares por una plataforma que es comunitaria que es lo mismo que hace Uber en el fondo utiliza esta economía colaborativa para desarrollar el negocio y cuando hablo de colaborativa es decir que yo tengo mucha gente que quiere ofrecer cosas mucha gente que quiere comprar cosas o quiere arrendar o quiere usar o necesita trasladarse para ver los dos casos y las conecto y las conecto de manera voluntaria y además hago que gente que está interesada en entregar o prestar o sea arrendar una habitación porque le está sobrando y necesita recursos o alguien que tiene un auto y que quiere hacer taxi pero no quiere estar siempre sino que quiere ordenarse a sus horarios permite esas flexibilidades de una economía colaborativa que se llama ok bueno entonces claramente nos hemos dado cuenta con este breve análisis que no solamente es a partir de una nueva idea que la innovación que lamentablemente a veces todavía hay gente que cree que la innovación solo parte de una nueva idea sino que perfectamente puede ser combinar algo combinar un producto con un servicio combinar un producto con un servicio combinar dos servicios combinar tres servicios combinar cosas nuevas formas de producir y ahí tiene que ver mucho el tema de la sustentabilidad sobre todo ideas nuevos canales de comercializar nuevas formas de organizarse como los métodos como los modelos de negocio que yo les mencionaba entonces en definitiva hoy día no podemos o sea al revés veamos lo afirmativo hoy día nuestros estudiantes tenemos que decirle la innovación no es solo algo nuevo algo que ah pero lo que les van a yo creo que les ha pasado profe sabe que no la innovación yo a mí no se me ocurre nada nuevo que hacer porque está todo inventado entonces eso no es la innovación la innovación justamente es esta creación de valor a través de algo diferente a lo que existe y esta diferencia no necesariamente puede ser algo nuevo a nivel mundial o algo nuevo a nivel nacional puedo combinar cosas por eso se habla que la innovación no solo es disruptiva sabemos que la innovación disruptiva ¿verdad? disrupción así como Uber que fue el primero ya después vinieron los demás o cuando apareció el celular esas innovaciones disruptivas pero la innovación no solo se da a nivel disruptivo sino que también se va a nivel incremental es decir con pequeños cambios y también se da y que esto es muy importante siempre lo menciono a nivel territorial y como organización puede ser algo a lo mejor no innovación radical ¿verdad? o algo nuevo para el mundo pero a lo mejor si yo llevo internet al pueblo más austral de nuestro país díganme que eso nos va a traer innovación probablemente en sus modelos de negocio para poder ofrecer temas de turismo en el sur claro a lo mejor no va a ser innovador para alguien que está constantemente trabajando con un modelo de negocio donde busca o capta turistas extranjeros de no sé o del cajón del May o qué sé yo o de lugares turísticos que están acostumbrados sí pero en un territorio donde eso no existía entonces ojo que la innovación también tiene que ver con el impacto ¿ya? o sea ¿qué tipo de innovación es la que queremos hacer? y ahí viene cuando uno ahí ya viene otro concepto después que puede jugar ahí con los estudiantes ¿qué tan innovador queremos ser? entonces los invitamos a ser ojalá disruptivos ojalá una innovación global ojalá pensar en grande pero eso también no quita que el concepto también nosotros podemos hablar de pequeñas innovaciones que también se pueden ir desarrollando ¿ya? fíjense que del año 34 Schumpeter ya nos hablaba de esto y algo ya lo dijo Dante cuando empezó hoy día hizo el lanzamiento y nos dio las palabras de bienvenida o sea este no es un concepto nuevo es súper añejo pero ¿qué ocurre? justamente todo evoluciona y todo necesita ser adaptado y yo creo que hoy día más que nunca las economías y nosotros los países digamos también nos hemos ido dando cuenta que no podemos seguir siendo extractores de naturaleza de nuestra naturaleza no podemos seguir teniendo procesos productivos que hoy día no pueden ser sustentables ¿ya? hemos tenido que aprender cayéndonos bueno lo importante es que aprendamos y que cambiemos ¿ya? y eso va a depender de todos nosotros bueno entonces vamos a ver algunos ejemplos ya vamos a ver justamente el gramo vamos a ver NotCo y vamos a ver BetterFly yo traje además todos los links de los videos de YouTube para que ustedes también si quieren los puedan ocupar en sus clases ¿ya? así que voy a dejar de compartir porque me voy a ir a acá y vamos al gramo me dice si no se escucha o no se ve por favor estoy colocando pantalla completa perfecto ¿ven mi pantalla? si 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 ya gracias ahora voy a colocar entonces el video sustentabilidad que ha cambiado la forma de comprar productos de primera necesidad ahorrando costos y siendo un tremendo aporte para el medio ambiente al gramo es un emprendimiento que no necesitó grandes tecnologías para poder ser un emprendimiento de clase mundial necesitó solo un poco de arroz y por otros hoy vamos a conocer la historia de al gramo la revolución de la compra inteligente así se definen en al gramo porque venden productos alimenticios como arroz porotos y garbanzos y también venden productos de aseo como lavalosas y detergentes hoy están en 2000 almacenes de barrio y cuentan con triciclos eléctricos que recorren 17 comunas de santiago su oferta es que paguemos un precio menor por un producto en el que normalmente pagamos más por el envase que por el propio producto manuel moyer nunca fue un fan del emprendimiento pero tampoco aspiraba a ser gerente de una gran empresa aunque ese podría haber sido su futuro como hijo de una familia de buena situación y que estudiaba ingeniería comercial en una de las mejores universidades de chile se rebeló contra el modelo tradicional de hacer negocios y optó por un camino social así que junto a tres amigos se fue a vivir en un lugar de bajo estrato social se mantenía con lo que ganaban por ayudantías y trabajos esporádicos y él era el encargado de comprar y cocinar para sus demás amigos como no tenía mucho dinero hacía las compras en el almacén en pequeñas cantidades un cuarto de aceite un pequeño tarro de café o un sachet de champú cada fin de mes se daba cuenta de que si sumaba todo lo que había comprado había pagado mucho más que se hubiese podido comprar en un envase grande a eso él le llamó el impuesto a la pobreza un sobreprecio que pagan millones de personas en el mundo y de hecho esas son las personas que menores ingresos tienen y pensó que había que cambiar la forma de vender este tipo de productos la única forma era eliminar a los intermediarios comprar directo a un fabricante y venderle al cliente final ahorrándose el costo del envasado así surgió la idea de un dispensador que vendiera a granel era un diseño sencillo y logró construir un prototipo que instaló en un barrio de bajo estrato social durante dos semanas hasta que la máquina dejó de funcionar no importa que ese primer modelo haya sido bien precario lo importante era que por primera vez enfrentó su idea al cliente y funcionó de forma correcta había que mejorar la tecnología evidentemente así que pidió ayuda a Salvador Achondo un diseñador industrial él desarrolló una nueva máquina y se convirtió en el cofundador y principal socio de Algramo para el cliente el procedimiento era sencillo compras por una sola vez el envase Algramo y luego vas a la máquina donde recargas todas las veces que quieras por un producto de marca propia y por el cual pagas un 40% menos que el de una marca convencional ampliaron su red de almaceneros en la zona norte de Santiago de Chile y establecieron vínculos de confianza con ellos para sumarlos a esta revolución la ventaja para ellos además de obtener un mejor margen por la venta era que podían por primera vez competirle a los supermercados para el 2014 estaban en 70 almacenes con 5 productos arroz y varios tipos de legumbres y para el 2015 ya tenían 350 locales asociados impactando a 50 mil personas la marca empezó a crecer les hacían reportajes en televisión ganaban premios nacionales e internacionales y eran reconocidos como referentes de innovación social para el 2016 llegaron a mil almacenes y decidieron cambiar el formato de venta en vez de una máquina dispensadora que les resultaba caro y difícil de mantener pasaron a la modalidad retornable o sea tú compras un producto marca Algramo y si llevas el envase de vuelta en tu próxima compra te hacen un descuento y sin 4 años consiguieron llegar a un 80% de retornabilidad el 2018 marcó un hito en la historia de Algramo por fin habían alcanzado el tan ansiado equilibrio financiero luego de 5 años de funcionamiento ese año una noticia global los golpeó los expertos en calentamiento global pronosticaron que el planeta solo tiene hasta el 2030 y no hasta el 2050 para detener un cambio climático catastrófico ese fue el empujón que necesitaban para decidir que la empresa asumiera una preocupación medioambiental entendieron que reciclar ya no sería suficiente que había que producir menos desechos y en eso ellos tenían mucho que aportar lo primero era generar un mayor impacto y para eso tenían que aumentar agresivamente sus potenciales clientes y lo segundo fue decidir después de 5 años dejar de tener una marca propia para hacerle la competencia a los grandes cerraron una alianza con una de estas grandes marcas de productos de limpieza para comprarles a ellos y así poder concentrarse netamente en la distribución pero ojo sin tranzar su modelo de negocio ni abandonar a los almacenes así fue gestando lo que ellos llaman al gramo 2.0 una segunda unidad de negocios que tuvo su marcha blanca durante el 2019 y que hoy está en pleno funcionamiento idearon un dispensador que toma la idea original que había en los almacenes pero que en vez de estar estático en un solo lugar se pueda desplazar por distintos lugares de la ciudad se unieron junto a la distribuidora de electricidad y desarrollaron unos triciclos eléctricos que transportaban los dispensadores en los que venden este detergente y lavalosas y también tendrán alimento para mascotas a través de una app de celular uno compra recargas del producto que necesita con un sistema de prepago el triciclo llega a tu casa y tú recargas el producto con un envase inteligente y reutilizable hoy al gramo se proyecta con una perspectiva planetaria quieren convencer a los grandes fabricantes de dejar de producir envases y expandir esta forma inteligente de comprar su sueño es acceder a grandes economías mundiales donde el problema de los desechos es aún mayor hoy conocimos la historia del gramo y la de su creador Manuel Mora que interesante la propuesta que nos hacen al gramo qué les llama la atención qué es lo que más les llama la atención yo tengo una pregunta Beatriz dale lo que pasa lo que pasa es que escuché un concepto ahí en el video y que hace rato que vengo arrastrando la duda y la verdad es que no me había preocupado de resolverla y tiene que ver con lo siguiente ahí en el video se habla del concepto de desintermediación que se entiende como un fenómeno que es parte hoy día del contexto así como globalización qué sé yo entonces a ver podríamos hablar que la introducción de negocios con el modelo por ejemplo de Uber yo te contaba que soy profesor de finanzas en finanzas nosotros hablamos del Uber de las finanzas cuando hablamos del crowdfunding cumplo.cl por ejemplo es un es un ejemplo de un modelo innovador de negocio de financiamiento colectivo la empresa pone su factura y reúne gente que anda buscando oportunidades de inversión entonces entre muchas personas se reúne el capital para financiar en una operación de factoring entonces podemos entender estos fenómenos como el Uber como el cumplo como el gramo como modelos de negocios que al mismo tiempo logran romper con la clásica intermediación lo que es la comercialización de bienes y servicios de todas maneras pero yo creo que aquí me gustaría que otro compañero acá de la sala pueda decir qué opina Alejandro a esa pregunta yo estoy de acuerdo pero me gustaría igual decir como con decir su opinión Dante Dante ahí su micrófono encendido y no a mí me suena o sea estoy de acuerdo con Alejandro que va como en esa línea pero me suena más a una onda retro porque a ver yo creo que antes si las cosas se vendían al gramo o sea no sé Andrés no debe saber pero Víctor tampoco pero antes uno iba con la botella y le vendían aceite o te vendían un cuarto de arroz o de azúcar y te lo envolvían en un papel en algún momento por cuestiones de comercialización supongo no lo sé bien pasamos a una etapa en la cual todas estas cosas pues te imagino que también por la marca el valor de marca el como te dijera el tratar de diferenciarse de los competidores ha hecho toda esta evolución que ahora queremos eliminar y queremos volver un poco a lo de antes ese es un poco lo que quería agregar así es Dante de todas maneras o sea muy pertinente tu reflexión también Alejandro yo creo que ahí hay un tema justamente de intermediarios que eso se da en todas las economías en todos los negocios cuando hay alguien que fabrica pero tiene que llegar al consumidor final y para que llegue al consumidor final probablemente va a tener que pasar por otros y eso es lo que va aumentando el margen por lo tanto eso efectivamente es lo que hoy día se está tratando a hacer con esto de las economías colaborativas es disminuir los intermediarios o sea eliminar por ejemplo la empresa de taxis que asocia como para que sino que se puedan hacer conexiones directas o en el tema específico que decía Dante volver a lo que antiguamente se hacía pero se hacía porque en realidad era la forma que teníamos ¿verdad? en esos tiempos antiguos de ir con la botella retornable de vidrio al negocio o comprar la leche llevando uno el envase de leche ¿verdad? y pasaban la carrera o los caballos o después pasaban los camiones ¿verdad? o los furgones entonces yo creo que esto es una dinámica de en definitiva de que también se va incluyendo los temas de sociedad en nuestra pirámide de necesidades ¿ya? entonces muchas veces hay cosas que para nosotros eran necesidades básicas y después empezamos a subir y que ahí también va en que en general nos somos cómodos entonces ah entonces mejor no que voy a estar yendo a una botella de vidrio compro una de plástico nomás yo diría que esa era como una mentalidad que quizás compartimos mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta todo el daño que estábamos haciendo y a lo mejor otros siempre lo supieron pero a lo mejor no entonces se empezó a dar cuenta como nos empezamos a dar cuenta colectivamente que estaban ocurriendo ciertas cosas que podíamos mejorar y el tema de la intermediación claro que es clave porque finalmente va a afectar el precio del producto final y eso es una parte de la innovación que hace el gramo hay otra cosa clave en el gramo o sea imagínense ellos cuentan 5 años para alcanzar el break even ya también ustedes conocieron lo que es el break even ¿verdad? es cuando se llega al menos al equilibrio entre lo que yo he gastado con lo que me está ingresando o sea por lo menos entre mis ventas y mis gastos llego al punto cero al fin no tengo más gastos que ingresos estoy con números rojos entonces 5 años se demoraron en llegar al break even o sea estuvieron perdiendo plata 5 años en tema de flujo ¿verdad? en tema de gastos pero ellos siguieron ahí estando como ahí vamos que se puede que se yo pero eso también hace lo que hemos hablado del emprendimiento o sea un emprendedor necesita una fuerza pensamiento y acción y en eso el modelo de negocio fueron capaces de poder darse cuenta que el modelo de negocio inicial que ellos habían propuesto no les estaba funcionando ellos no podían ser los creadores de la tecnología de las máquinas ya porque no sabían porque ellos no o sea había estudiado ingeniería comercial recién sus socios sabían un poco más de la parte técnica pero aún así no era el modelo de negocio que estaba generando el impacto que ellos querían entonces se dan cuenta de que por un lado asociarse con estas grandes cadenas generaba un valor mucho mayor y por otro lado tener estos carritos eléctricos ¿verdad? en algunas zonas porque también hay que ver ahí la evaluación económica y en el caso de las alianzas bueno con Unilever con Walmart entonces ahí tú te das cuenta que es importante estar viendo cuáles son los cambios que uno tiene que ir haciendo en los modelos de negocio entonces yo creo que ahí uno lo que rescata es que fueron escuchando al entorno fueron escuchando a lo que estaba ocurriendo primero con la gente que lo ocupaba segundo con los recursos que ellos tenían y tercero que cómo podían ir creciendo y la colaboración porque al final les hicieron colaboradores con las grandes compañías lo que ellos no querían al principio pero se dieron cuenta que había que unirse para un propósito mayor ese es un ejemplo ahora vamos a ver a continuación el siguiente y también después le voy a pedir a alguien que pueda contarnos qué opinan vamos entonces con el siguiente vídeo vamos a ver La comida es maravillosa. Comemos lo que comemos porque nos hace felices. Ahora, lo que nos hace felices también nos está haciendo muy mal a nosotros, al medio ambiente, y simplemente no entendemos lo que comemos. Hemos alimentado históricamente a nuestros animales con plantas para producir nuestra carne, queso, leche y huevo. ¿Por qué no obtenemos lo mismo, pero a partir de vegetales? Este es un mundo desconocido que hoy podría salvar el planeta. La idea es simple. Exploramos todas las plantas del reino vegetal y tratamos de identificar todas aquellas que puedan reemplazar todos los ingredientes que vienen tradicionalmente de origen animal. Fue así como creamos a Giuseppe, un algoritmo capaz de encontrar los ingredientes vegetales que deberíamos combinar y además cómo combinarlo de tal forma de imitar casi a la perfección un producto basado en ingredientes animales. Todo parte de hacerle el requerimiento a Giuseppe de un producto en particular. Una vez que Giuseppe tiene el requerimiento de producto, empieza a generar las recetas. Una vez que se formula la receta, llega a la cocina y nosotros vemos los ingredientes, las proporciones, o de repente la dejamos tal cual como Giuseppe nos sugiere. Y se la entregamos al equipo para que las prueben y de ahí sacamos la documentación que le retroalimentamos a Giuseppe. Olor, retrogusto, aroma, sabor, aceptabilidad. Sin embargo, un alimento es más allá que el sabor, la textura y el aroma y son muchos componentes que uno puede medir experimentalmente. Entonces nosotros cuando desarrollamos una receta a través de modelos de inteligencia artificial, lo que buscamos es encontrar los patrones escondidos entre los diferentes atributos que describen un alimento con el fin de reemplazar al animal en la formulación. Para ello nosotros usamos una red neuronal profunda que se entrena a partir de decenas de miles de recetas. Este entrenamiento involucra muchos cálculos matemáticos que gracias a TensorFlow se pueden paralelizar. El proceso de entrenamiento termina mucho más rápido comparado con no usar TensorFlow por debajo. Nosotros le pedimos a Giuseppe crear una mayonesa. Usando este proceso de ensayo y error, llegamos a un producto que era el primer producto a escalar, la NotMayo. La lanzamos y empezó a conquistar los corazones de todos. Nuestros productos producen 37% menos de CO2 y 83% menos de uso de agua. Y empezamos realmente a mover la aguja, que era siempre nuestro propósito como compañía. La principal motivación que yo tengo con NotCo es tratar de democratizar la alimentación, una industria que esté pensando en el medio ambiente, que esté pensando en los campesinos, que esté pensando en las personas y de alguna forma hacer un sistema alimenticio distinto, sin animales y para todos. El mundo necesita un cambio, y un cambio hoy. Giuseppe es nuestra llave para el comienzo de una revolución que no solamente nos sirve a nosotros, sino que a las futuras generaciones. Un mundo mejor, un mundo más sustentable, y un mundo igual de rinco. Este era el otro video que quería compartir con ustedes. ¿Quién quiere, desde el punto de vista del análisis de la innovación y los conceptos que hemos visto hasta ahora, compartir su reflexión? ¿Cómo ven a NotCo? Porque este es NotCo, ¿verdad? Nos dimos cuenta que era la empresa NotCo, que es nuestro tercer unicornio chileno. ¿Qué le llama la atención? ¿O es un emprendimiento normal que a cualquiera se hubiera ocurrido? A mí particularmente me encanta este ejemplo. Creo que es una de las empresas que ha sabido combinar muy bien una necesidad, una necesidad que de repente a veces parte con personas que tienen problemas alimenticios, muchas veces que, no sé, son intolerantes a la lactosa, o algunos elementos que son parte de los alimentos que comúnmente consumimos, pero que son capaces de, a través de la incorporación de la tecnología, migrar a cómo encontrar soluciones distintas. Entonces, eso de verdad que lo encuentro genial. ¿Cómo los chicos alcanzaron a juntar estos dos mundos que no tienen nada que ver? Podríamos decir, si uno los analiza, y encauzarlos para lograr el objetivo que son esta serie de productos que tienen, porque ahora no solamente tienen la mayonesa, sino que tienen diferentes variedades, letres, si no me equivoco, también helado y otros productos más. Entonces, eso es lo que me llama la atención, de cómo pudieron mezclar dos mundos distintos, o que se podrían ver como distintos para lograr hacer o crear sus innovaciones. Genial, tu reflexión, Milena, me encanta, está súper bien. Juan, parece que también quiere compartir. A mí me llamó mucho la atención estos dos ejemplos que tú pusiste, Beatriz, en el cual, aparte de crear algo nuevo, algo distinto, que es lo que estábamos buscando con la innovación, también hay un componente social y medioambiental súper relevante, importante, en ambos ejemplos. En el caso anterior, recuerdo que uno de los artífices de ese emprendimiento era una persona que no tenía necesidades económicas, lo decía el video, era una persona de una familia, digamos, bien, avinerada, que probablemente su objetivo no era ganar más dinero, como esa imagen que tenemos nosotros de los empresarios, de la gente que tiene recursos, que solamente busca más recursos sin importar que están contaminando, que están, en el fondo, engañando o profitando de las personas. En estos dos ejemplos vimos que era un trabajo colaborativo, en conjunto, pero por el bien de las personas, de la sociedad, del medioambiente. Eso me pareció extremadamente relevante. Gracias, Juan. O sea, completamente de acuerdo. Yo creo que acá es la tendencia de justamente cómo se mueve la economía hoy día. Colaborativa, con equipos multidisciplinarios, y algo que a ustedes, sobre todo como Facultad de Ingeniería, o todos los ámbitos que acá también nos acompañan, desde física, ingeniería comercial, es usar la innovación. O sea, podemos estar teniendo impacto social, económico, ambiental, pero a través de la innovación. Y eso es lo que nosotros tenemos que internalizar para que justamente invitar a este viaje a los estudiantes. A este viaje, a pensar fuera de la caja, a juntarse con otros, a hacer equipos multidisciplinarios. O sea, yo creo que eso hace justamente que las cosas tengan el impacto como en los casos que estamos viendo. A continuación, voy a colocar el último ejemplo para después de eso poder hacer esta reflexión justamente de la innovación. ¿Sí? Me gustaría agregar un comentario. Sí, Patricia. Mira, en los dos ejemplos, no pude dejar de pensar, porque los dos son ejemplos de negocio también en el fondo, que buscan, cierto, la sustentabilidad desde el punto de vista ambiental, económico, en fin. Y social también en algunos casos. Pero no puedo dejar de pensar de que con esta innovación, con este emprendimiento, hay negocios que existían, que se ven dañados. Así, hay alguien que paga las consecuencias. ¿Cómo se ve eso? Porque me imagino que el negocio de barro pierde con esos emprendedores que están vendiendo al gramo. Y desde el punto de vista de la última empresa, NOSCO, es decir, ¿qué va a pasar con esos ganaderos que tenían tanto, cierto ganado? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ellos van a ir perdiendo venta porque hay un producto que está reemplazando o está igualando al que ellos están comercializando? Sí, Patricia. Esa es una reflexión, yo creo que súper buena en términos de, a ver, ¿cómo explicarlo? De cómo funciona la economía, digamos, o cómo funciona también el tema de las problemáticas de la sociedad. Yo creo que hoy día, sinceramente, si a una empresa le empieza a ir bien o ir mal, es porque sencillamente no está resolviendo los problemas de la sociedad de hoy. Esa es como mi reflexión. O sea, si a una empresa hoy día le va mal o le va bien, o sea, si es que le va mal, es porque no está resolviendo los problemas reales de la sociedad que hoy día estamos buscando. Y hoy día la sociedad está pidiendo sustentabilidad, está pidiendo mejorar, o sea, cuidar el medio ambiente, está pidiendo el tema de la alimentación, o sea, está pidiendo justamente equilibrar cosas o dejar de dañar nuestro ambiente. Por lo tanto, si las empresas hoy día están haciendo cosas que la sociedad no les interesa, esto es como, en el fondo, es la gente la que pide las cosas. Somos nosotros. Fija, entonces, yo, por ejemplo, no pensaría que, como tú, digamos, en el sentido de, si yo, para mí al revés, si yo tengo problemas alimenticios, y antes, no me podía comer una mayonesa, que ahora haya una posibilidad de hacerlo de manera natural, vegana, que bueno, gracias, porque están pensando también en la gente que antes nadie pensaba en ellas. ¿Ya? Ese es mi pensamiento. Y con respecto al otro, yo creo que, con respecto al otro ejemplo, que era el de Algramo, ahí yo creo que hay un, quizás hay que entenderlo mejor, y en lo claro, todo lo contrario, el dueño del almacén de barrio gana mucho más. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque le va a salir más barato a mí como usuario ir a ese negocio donde está el gramo, porque si el kilo de arroz que yo lo compro envasado de marca tanto me vale mil pesos, el kilo de arroz que yo compro en esta máquina vale 700 pesos. Entonces, yo como miembro de la población me sale mucho más barato. No, en ese entonces, entonces lo entendí mal, pensé que ellos se trasladaban con la maquinita vendiendo, digamos, en forma diaria, tal como hoy día vemos los camiones que venden el agua envasada, el agua purificada, pensé que así funcionaba el gramo. No sabía que estaba instalado una maquinita o un dispensador en los negocios. Sí, tiene los dos modelos, explicaba. Tiene el modelo en el barrio cuando instalan la máquina que ese fue el que partieron, pero después lo complementaron con llegar a lugares donde ellos no tienen en los almacenes de barrio, llegar con este equipo, con estos biciclos electrónicos, donde no llegan con sus dispensadores. Ok, Beatriz, gracias. Ya. Sí, Rodrigo. Beatriz, muy breve, para que pueda seguir. El ejemplo de NotCo es súper importante, sobre todo para nosotros las universidades, porque es una empresa de base tecnológica donde hay un doctor, al menos uno, aquí hay, parece que dos, uno en biotecnología y el otro en temas informáticos, porque nos sirve a nosotros para que nuestros resultados de investigación sean escalados y obviamente formar una empresa de base tecnológica y conectarnos con el medio, vincularnos. O sea, de todas maneras, Rodrigo, yo creo que hoy día están las oportunidades para que justamente las universidades podamos crear más empresas de base científico y tecnológico. Estamos formando profesionales y profesionales que hoy día queremos darle también oportunidades, e incluso a nuestros investigadores. Si ellos quieren desarrollar un emprendimiento innovador y hoy día les vamos además como universidad a entregar las herramientas, o sea, es la fórmula perfecta, porque en el fondo está la persona que quiere hacerlo y en tu institución te están dando la oportunidad y las facilidades para que lo puedas hacer. Así que comparto plenamente contigo, Rodrigo. Bueno, a continuación, yo prefiero hablar estas cosas porque estas reflexiones son finalmente las que uno les va quedando y las que va conversando. La materia después lo teórico se los puedo mandar y ustedes lo pueden revisar porque son todos aquí súper aplicados, se nota. Pero estas conversaciones, estos análisis son los que finalmente quedan. y son los que uno después va a poder transmitir a sus estudiantes. Así que, feliz, Rodrigo, que también hayas complementado. Bueno, vamos a ver entonces el tercer video. que es también de una empresa que hace poquito salió a las noticias también que se llama Betterfly y que ellos levantaron la suma de 300 millones de dólares. Yo creo que les falta poquito esto va a ser otro unicornio. ¿Ya? Y vamos a conocer su historia a continuación. ¿Dónde lo tengo? Aquí parece. Sí. Hola, mi nombre es Eduardo, fundador y CEO de Betterfly. Los últimos años de mi vida han sido una verdadera montaña rusa. Vivía en la ciudad de mis sueños, donde tenía el trabajo que imaginé para toda la vida. pero un voluntariado en Tanzania, un Iron Man en Hawái y la enfermera... Ay, me salió justo una... Espérame un poquito por favor, que... me llevaron a cambiar radicalmente de rumbo. Al enfrentarme a la fragilidad de la vida y saber que todo puede cambiar en un instante, me llevó a preguntarme si hoy día fuese mi último día en la tierra, ¿cómo me diría mi vida? Después de mucha reflexión y darle vuelta a esta pregunta, agarré mis maletas y me fui a África, donde comencé a sembrar las primeras semillas de lo que sería Burn to Give. Burn to Give nació como una plataforma para dar una solución única a dos de las pandemias más grandes de nuestros tiempos, la obesidad y la desnutrición, convirtiendo calorías que más haciendo deporte en calorías de comida para un niño que las necesita. En dos años recorrimos caminos inimaginables con un crecimiento explosivo, cientos de miles de usuarios, más de un millón de comidas donadas y empresas de todo el mundo fomentando los buenos hábitos de sus equipos. La obesidad, el sedentarismo, el estrés laboral y la soledad son algunos de los grandes males de nuestros tiempos. El COVID-19 no solo ha empeorado esta crisis de bienestar, pero nos ha mostrado una vez más lo frágil que es la vida y la importancia de estar protegido frente a lo inesperado. El seguro de vida ha pasado a ser algo tan necesario como la comida o electricidad, pero lamentablemente es un producto inaccesible para la gran mayoría de las personas. ¿Qué pasaría si los buenos hábitos como caminar, como correr, como meditar, los pudiésemos convertir no solamente en ayuda social, sino también en protección financiera? Y así empezamos a innovar y desarrollar tecnología de punta para construir un producto único. Hoy, lo que partió como un app para reciclar calorías se convierte en BetterFly, una plataforma de beneficios de bienestar. Una plataforma que convierte tus hábitos saludables en una donación social y en protección financiera para tu familia, con un seguro de vida que crece día a día sin costo y que tú construyes con tus manos y tus pies en vez de tu billetera. BetterFly nace bajo la inspiración de que un simple y reiterado movimiento puede generar una gran transformación, donde pequeños cambios personales generan una reacción en cadena que va construyendo un mundo mejor. En estos tiempos donde la vulnerabilidad se ha hecho presente en todos los ámbitos de nuestra vida, queremos entregar un producto al alcance de todos para empoderar y ayudar a las personas a convertirse en la mejor versión de sí mismas. Hoy, cientos de empresas ya confían en nosotros para inspirar, proteger y mejorar la vida de sus equipos y de sus comunidades. Los invito a ser parte de BetterFly y que juntos transformemos el mundo. Yo les diría que este es como algo que realmente cuando lo vi también me pasó. Que no podía creer cómo tanta creatividad llega al nivel de poder justamente hacer negocios colaborativos y aquí es un negocio B2B, no es B2C. O sea, es un negocio para que las empresas hagan cosas para sus colaboradores. Cuéntenme, ¿qué opinan de BetterFly? ¿Qué opinan no lo entendí? No lo entendiste. Ya. No importa, Dante, no te preocupes. Yo se lo voy a explicar. O sea, entendí lo que dijo, pero no logré captar cómo es el el modelo de negocio. Ya, a ver, el modelo de negocio de BetterFly lo que hace finalmente es que en una compañía ya ellos a través de esta plataforma hacen que el bienestar de los trabajadores se pueda sumar puntos para que ellos tengan mejores beneficios. Eso es. Entonces, ¿cómo yo obtengo mejor puntuación o mejores beneficios? Para mí como trabajador dentro de esa compañía es porque no sé, mis hábitos. Estoy trotando. Entonces, todos los días troto o todos los días hago ejercicio y eso se va sumando en la plataforma y se convierte en puntos que finalmente te lleva a que te sube, por ejemplo, un ahorro para tu familia o un seguro. Tomar un seguro de salud y ese seguro va aumentando. Entonces, el negocio acá, por eso es B2B, porque el que compra este programa BetterFly son las empresas. Son Procter & Gamble, en este caso los que estamos en la caja de los Andes ya nos llegó que gratuitamente podemos tener BetterFly, yo ya me inscribí. Entonces, en el fondo uno empieza a ver que, oye, en realidad, y además te da esta opción de que con lo que tú vas haciendo de cosas saludables, además de darte este puntaje, te da opciones para que puedas tener alimento para la gente que lo necesita en regiones como en África. Entonces, ahí uno ve que la creatividad no tiene límites. La vinculación de los temas, la articulación de los actores o de las economías, de los desarrollos, no tiene límites. Y que eso yo creo que es lo maravilloso hoy día. ¿Qué es lo que llama la atención de los tres casos que hemos visto hoy día? Primero, que tienen un impacto social súper relevante y que además de eso, la tecnología o el uso de las tecnologías que está detrás es lo que los convierte en algo innovador. O sea, no me imagino un not-go sin Giuseppe, su algoritmo. No me imagino en el caso de Algramos sin el desarrollo de sus dispensadores y un modelo de negocio que los haya permitido expandirse a nivel mundial. Porque uno podría decir, pero ¿cómo un negocio donde fabrican algo que puedan tener en más de siete países cómo lo fabrican? La innovación no va por ahí, va por el modelo de negocio. Y en el caso cierto de Betterfly es justamente poder mezclar lo que es la vida saludable con beneficios para mí como trabajador. O sea, en el fondo hago más ejercicio o como mejor y tengo más puntos. Y al final todo lo que queremos es salir del sedentarismo y todas esas cosas. Entonces, yo creo que lo más importante es justamente este pensamiento y acción donde te llevan a hablar de una innovación que hoy día es sostenible y además es socialmente con un alto impacto y que eso te va a permitir generar un valor tal, un uso tal que además vas a tener una valorización como startup que te permite crecer y estar en todo el mundo. Entonces, esos elementos son claves, claves cuando nosotros lo vemos. En estos casos en particular, bueno, son casos que se han dado en Chile y yo creo que lo más relevante es que se ha empezado esta explosión de este nivel de innovación y este nivel de talento en los últimos años. O sea, yo, el caso más antiguo era el de Algramo, ¿verdad? Que en el caso de Algramo fue el 2013, sería el más antiguo, pero los otros dos casos son de ahora, o sea, son prácticamente de menos de cinco años. Entonces, esas cosas también hacen que sí estamos cambiando, sí nuestros emprendedores están haciendo cosas importantes y sí nuestros estudiantes pueden cambiar el mundo. Yo creo que hay que empoderar en eso ¿somos capaces de hacer cambios? Sí. ¿Y depende de quién? De nosotros. Y por eso las habilidades emprendedoras, pensamiento y acción. ¿Qué es distinto? Bueno, ay no, quiero adelantar la materia, pero la idea es que vayamos viendo ese análisis. Entonces, vamos a continuar con la presentación ahora, que ya vimos los casos. Y justamente vamos a hablar cómo se gestiona o cómo se desarrolla el proceso de la innovación. En definitiva, este proceso de la innovación, bueno, hay un doctor bien conocido, ¿verdad? Que se llama Jerome Engel de la Universidad de Berkeley, que él desarrolla este concepto y que finalmente tiene unos artículos bien interesantes que pueden revisar ahí en su bio, que justamente dice, bueno, la innovación no se puede ver como algo aislado, ya, sino que tiene que verse como un proceso. y como tal, primero, tenemos que tener claridad que hay algo que no está siendo satisfecho. Hay una necesidad, hay un problema, ya, de alguien en la sociedad, o de varios. Que nosotros a través de la innovación, por lo tanto, vamos a resolver ese problema. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Utilizando la creatividad. Y la creatividad y obviamente la tecnología. que vamos a través de un modelo de negocio poder aplicar esta solución. Entonces, si se fijan, es un proceso con estos elementos que nos ayuda a entender un poquito que no podemos ver la innovación como algo, como un concepto. Esto no es un concepto. Es un proceso que involucra todos estos elementos. Ahora, cuando nosotros queremos hacer un proyecto de innovación, y esto también es importante, más bien, sobre todo, cuando queremos explicarle a los estudiantes. O sea, hay algo que nos está siendo satisfecho, ¿verdad? Hay un dolor. Ese dolor, hay algunos síntomas ahí, ¿verdad? Que puede ser que nosotros como equipo emprendedor, en verdad, lo podemos ver. Puede ser que estamos viendo amenazas, ¿verdad? Que podría ser como explicaba recién la Patricia, que a lo mejor pudiese ser, chuta, están saliendo estos nuevos productos y a mí me están comprando menos, ¿qué está pasando? ¿Ya? Entonces, guau, ahí hay un síntoma. Brechas en resultados, chuta, yo pensé que iba a tener mi prototipo y iba a ir al tiro a la empresa XX y que lo iba a querer probar, pero no, no quiso probarlo y lo llevé a cinco empresas más y ninguna quiso probarla. Algo pasa, son síntomas. Las debilidades, cómo hoy día está mi equipo emprendedor, las oportunidades del mercado o las fortalezas que no estamos potenciando. Entonces, hay un síntoma que nosotros nos permiten decir hay un problema y un dolor que no estamos resolviendo. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas cosas que ocurren? Entonces, tenemos identificado un problema. Y la oportunidad va a venir justamente cuando mezclamos el conocimiento y la creatividad. ¿Se fijan? Ahora estamos mezclando el concepto de emprendimiento y innovación. O sea, conocimiento y creatividad. Es decir, vamos a hacer algo distinto, novedoso, ¿verdad? Y algo mejor de lo que actualmente existe. Entonces, estamos creando valor al cliente. Y ese valor al cliente justamente está en algo que decía recién, no me acuerdo quién fue, pero que habló de la observación. Lo que la gente quiere, lo que la gente necesita, lo que la sociedad necesita. Observando, preguntando. O sea, hoy día, por ejemplo, si queremos que un estudiante haga un proyecto de un alimento que pueda ayudar a disminuir los ácidos grasos. Y van a ser mezclas, y van a ser sus productos, probablemente lo van a hacer en el laboratorio y hicieron unas papas fritas con menos sodio, qué sé yo. La única manera de ver si ese proyecto de innovación le va a ir bien o no es saliendo, como yo le digo, saliendo a la calle a mostrarlo y a que lo prueben o a que uno observe el problema, etcétera. Entonces, en el fondo, uno tiene que estar con la sociedad, uno tiene que estar con quien cree que va a resolver el problema de esas personas. Si nosotros nos quedamos en el laboratorio, si nosotros nos quedamos en la sala de clase y no salimos a explorar el mundo, es muy difícil lograr estos impactos que hemos visto. El primer, José Manuel Moller, vivió en un lugar donde justamente era de un estrato socioeconómico menor. Él vivió lo que era la escasez de recursos. O sea, él estuvo y de ahí nace la solución que él propone. El último joven también nos decía lo mismo. El de Betterfly nos decía, oye, yo hice un cambio de chip cuando me fui a la África y vi lo que estaba pasando allá con la nutrición, con los graves problemas de salud, que eso traía. Entonces, uno ahí se da cuenta que muchas veces las grandes soluciones ven porque yo pude captar el problema. ¿Y cómo pude captar ese problema real y hacer una solución a ese problema? Porque estuve ahí. Estuve con la gente. Estuve con la sociedad. Estuve haciendo mi práctica en la empresa. Estuve desarrollando un proyecto asociativo con una empresa. Estuve trabajando con los emprendedores de Atacama. Estuve trabajando con la sociedad industriales de Atacama, etc. Pero lo que yo voy es que hay que vincular. O sea, esto no se hace solo y desde adentro. Entonces, ahí viene lo que nosotros le llamamos dos procesos. Es el proceso de innovación cerrada y el proceso de innovación abierta. Hoy día, la tendencia es el abierto. Y ahí les voy a explicar por qué. Pero voy a partir explicando qué es un proceso de innovación cerrada. Es decir, cuando nosotros tenemos una organización que tiene una forma de trabajar, puede ser una empresa, puede ser una universidad, puede ser... Coloquemos una empresa para entender esto como desde una manera más... Desde el punto de vista de la empresa. La innovación cerrada es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una sola entrada y una sola salida. En el cual esa única entrada, que van a ser las investigaciones, por ejemplo, se desarrollan desde la misma empresa. Es decir, la misma empresa tiene su personal, tiene a sus científicos, tiene a sus PhD, a sus doctores, tiene a sus profesionales, que tienen el área de I más D que se crea desde la misma empresa. Todos lo hacen desde adentro. Pasan por un proceso de desarrollo y finalmente se va al mercado. Entonces, con sus nuevos productos, nuevos servicios, etc. Que si se fijan, es bastante lineal. Esto, hay empresas que todavía son de innovación cerrada. Por ejemplo, en Arauco, Bioforest, es el centro de innovación o laboratorio de innovación en el tema de la parte de la... ¿Cómo explicarlo? De la parte del crecimiento de las tecnologías asociadas al crecimiento de los árboles. Ese centro de innovación es cerrado porque ellos trabajan con sus propios investigadores para resolver sus problemáticas y los contratan y ahí desarrollan sus innovaciones y sacan sus nuevos servicios y sus nuevos productos. Esa es una forma de que las empresas venían haciendo las cosas. Hace ya casi 20 años en Estados Unidos que parte la innovación abierta ya está llegando y ya llegó a Chile yo creo y ya llegó para quedarse, ¿verdad? y que en la innovación abierta la gran diferencia es que podemos tener así como de manera simple ingresar soluciones por varias partes y salir estas soluciones de varias formas ¿Ya? No solamente de una estructurada y que sea solo con mi equipo. Y eso uno lo puede traducir simplemente en que en este embudo ¿verdad? que está aquí al medio nosotros podemos tener internamente a nuestro equipo que desarrolla cosas pero también podemos hacer algo nuevo ¿Por qué no colaboramos con el mundo externo con el ecosistema de innovación y buscamos soluciones que puedan provener de otros externos a mi empresa externos a mi organización y así voy a tener más ideas o más puntitos negros ¿verdad? que en el fondo son más potenciales proyectos de innovación que van a entrar a este efecto embudo y finalmente aquí incluso podemos empezar a tener procesos de salida desde una licencia que podemos entregar desde un spin-off que se cree es decir una empresa que sale desde esta empresa podemos también tener posibilidades de ir ingresando capital de riesgo ¿verdad? que son recursos nuevos para poder seguir investigando etcétera y yo también puedo salir al mercado con un proceso normal pero a lo que yo voy que esta nueva forma de mirar los procesos de innovación vinieron también a hacer un cambio radical en la forma de colaborar en el ecosistema ¿ya? ¿por qué radical? porque hoy día por ejemplo empresas como dando casos chilenos AgroSúper CMPC Arauco ¿ya? Banco de Chile entre por nombrar algunos desarrollan Salcobran desarrollan procesos de innovación abierta donde establecen ciertos desafíos o problemáticas que quieren resolver e invitan a emprendedores a estudiantes a la comunidad a empresas a quien sea que entregue sus que colaboren y puedan desarrollar una propuesta de valor conjunta apoyándolos a solucionar sus problemáticas ¿qué es lo interesante de esto? que si yo soy emprendedor y estoy partiendo ya pero mi desarrollo tecnológico es tan interesante que puede llegar a resolver un problema por ejemplo de CMPC podemos trabajar de manera colaborativa donde yo como emprendedora voy a poder pilotear mi solución voy a poder generar el negocio más rápido y voy a tener un primer cliente que sería CMPC y a su vez CMPC va a tener esta solución innovadora con ellos primero que en cualquier parte del mundo y para eso por lo tanto se necesitan innovaciones justamente tecnológicas ya entonces aquí quiero llegar yo que hoy día las empresas también abren su estructura organizacional donde buscan los procesos de innovación abierta nosotros actualmente como les comentaba tenemos este programa que se llama desafío conexión y que a nivel de estudiantes lo que hacemos es la empresa en este caso partimos el piloto con CMPC identifica identificó en concreto 12 desafíos en distintos ámbitos energía relación con su comunidad en el tema de caminos en el tema de envases que también es un tema crítico y no me acuerdo cuál y en cada uno de esas áreas tenía ciertos desafíos fueron 12 nosotros como universidad lo que hicimos fue ok ellos nos dijeron miren colocamos estos desafíos estas problemáticas para que ustedes nos ayuden a poder resolverla con una metodología donde nosotros como universidad decimos ok le damos la oportunidad a nuestros estudiantes para que ellos de manera voluntaria los que quieran participen en equipos multidisciplinarios de estudiantes eso quiere decir ojalá de distintas carreras tiene que ser al menos tiene que ser dos carreras diferentes y los equipos son de por lo menos dos hasta tres trabajan por 15 semanas con un mentor de la empresa más este equipo de estudiantes y con el seguimiento que hacemos desde la incubadora semanalmente para poder resolver este desafío en 15 semanas o sea ni se imaginan yo voy a hablar desde el punto de vista de los estudiantes lo emocionado que yo me he puesto cuando veo a los estudiantes que tremenda oportunidad de haberlos vinculado de manera temprana con la industria primero y segundo ellos darse cuenta que la innovación si funciona porque estos son desafíos de innovación por si acaso no son tareas rutinarias entonces y por otro lado obviamente a la empresa le interesa porque esos proyectos que se desarrollan en conjunto después ellos pueden seguir escalándolos ¿verdad? entonces al final uno empieza a ver que uno puede empezar a vincularse de tantas maneras para generar innovación pero si hoy día la empresa da esas opciones es porque tiene dentro de su mindset la innovación abierta ¿ya? entonces eso yo quería contarles porque si funciona si no está funcionando y estoy segura que esto va a ir creciendo hoy día estoy conversando con dos empresas grandes más que claramente cuando vieron esos resultados ellos dijeron oye nosotros también queremos también vamos por la innovación abierta entonces tenemos que nosotros como universidades como líderes como autoridades como 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 incluso en sus propias asignaturas poder tratar de trabajar vinculado con el ecosistema no sé si tienen alguna consulta hasta acá ¿no? ok bueno ¿cuál es nuestra primera gran conclusión del día de hoy? innovación y emprendimiento ¿son lo mismo? María ¿qué opinas tú? con todo lo que hemos hoy día visto vimos lo que era emprendimiento vimos ejemplos vimos innovación vimos tipos de innovación ¿crees que son lo mismo? no pero sí se complementan muy bien María un 7 super bien no son lo mismo porque la innovación tenía que ver justamente con crear cosas que pueden ser nuevas o significativamente mejoradas que agregan valor e impactan en la sociedad impactan en el mercado ¿verdad? y que justamente tú te das cuenta que puedes innovar no solo en un producto ¿verdad? sino que también en un modelo de negocio o una forma de comercializar y a su vez el emprendimiento es una forma de pensar ¿verdad? pensamiento y acción no olvidarnos nunca que van juntos pensamiento y acción gracias María nuestra segunda gran conclusión es que justamente la innovación no se nos puede olvidar es un proceso es un proceso que agrega valor y para hablar de agregar valor tiene que ver que impacta impacta a alguien y la innovación la usa a alguien como resultado constituye también valor porque te entrega a ti un resultado un producto o un servicio y por lo tanto la gestión de la innovación que es lo que estamos tratando también de ver es este proceso de adicionar valor y como nosotros hacemos esto que puede hacer a través de toda la cadena de la organización ¿ya? yo hago una asignatura que se llama gestión de la innovación en posgrado y justamente una de las cosas más relevantes es poder entregarles a los estudiantes las herramientas de gestión de la innovación porque en definitiva uno lo puede impactar en toda la cadena de la empresa con esto voy a terminar hoy día que tiene que ver justamente que lo dijo María y que los emprendedores los investigadores los estudiantes no podemos hacer estas cosas por sí solos nuestros proyectos de innovación no pueden estar solos nosotros estamos dentro de un ecosistema es decir no desde el punto de vista biológico ¿verdad? que a lo mejor ahí nos podría ayudar más la Lorena la Lore que es del ámbito más de la nutrición de la parte más biológica ella es como la más experta pero ecosistema acá en el fondo desde el punto de vista biológico se entiende que son varios actores que se necesitan entre sí para poder vivir y en este caso para poder funcionar entonces un ecosistema de innovación y emprendimiento es finalmente lo que requiere un emprendedor para poder crecer ¿ya? y un emprendedor no necesariamente necesita tener financiamiento necesita apoyo necesita conocer de otros ojalá eventos networking relacionarse hagamos un whatsapp juntemos hagamos una comunidad etcétera necesita educarse necesita conocer estos factores ya necesita desarrollarse desde el punto de vista del capital humano necesita vincularse con los corporativos y por supuesto necesita una política pública que permita que justamente ellos puedan crecer entonces si se fijan un ecosistema de innovación está en varios niveles que puede ser desde instituciones de soporte hasta instituciones de política pública y también incluso instituciones para poder exportar o para poder internacionalizarse entonces cada uno de esos niveles dentro de un ecosistema nos permite finalmente que entre más robusto sea el ecosistema tengamos ojalá más unicornios en Chile estos ecosistemas uno lo puede ir creando no solamente a nivel nacional ni a nivel territorial por ejemplo en nuestra universidad nosotros hemos armado nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento empezamos a ver todas las organizaciones internas o las instancias que teníamos que estaban trabajando e incluso nos dimos cuenta que habían cursos que de alguna manera esos profesores estaban liderando acciones que iban más allá de solo su asignatura entonces fue un tema de ir conociendo cómo se estaba moviendo el tema de la innovación y el emprendimiento dentro de la U porque claro la U tiene más de 100 años pero les aseguro que estos temas son súper nuevos porque la universidad es más bien tradicional entonces estos temas también han ido evolucionando yo les diría en los últimos cinco años o sea antes la incubadora no se visibilizaba tanto como ahora ahora somos parte incluso de la estrategia institucional como más que no como incubadora sino que como necesariamente la innovación el emprendimiento tenemos que pensarlo como algo que tenemos que entregarle a nuestros estudiantes y con esta mirada global de sustentabilidad y de acción social entonces finalmente también uno puede crear sus ecosistemas entonces y ahí yo los invito a pensar cuáles son esos actores relevantes que tenemos que nos permitan armar nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento dentro de nuestra universidad y acá yo les muestro como el ecosistema bueno esto es bien interesante y ahí está la fuente que es el profesor Daniel Issenberg que tuve la oportunidad de verlo de lejos estar en una clase maravillosa pero en el fondo él pueden googlear pueden encontrar sus papers que son muy buenos pueden encontrar los últimos papers también que lo van a googlear y lo van a encontrar al tiro porque él desarrolló justamente que un emprendedor por sí solo no puede hacer nada sino que hay que entregarle ciertas vinculaciones interrelacionar actores para que justamente puedan salir uno de nuestros pilares más débiles en Chile para que nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento pueda ser fuerte es el tema de financiamiento porque si bien tenemos el financiamiento público que eso igual nada que decir porque prácticamente en ningún país en ningún lugar del mundo existe Corfo así como subsidiando el financiamiento de etapa temprana pero el tema del financiamiento privado de los early stage de los fondos de inversión de riesgo de los capitales de los inversionistas ángeles del crowdfunding también que hablaba un profe hoy día aquí como brota o como cumplo si no tenemos consolidado el tema de la inversión alguien que se arriesgue y coloque dinero y que le diga emprendedor yo sí te creo ¿por qué todos estos emprendedores han salido afuera? ¿por qué Corner Shop? ¿por qué NotCo? ¿por qué Algramo se han tenido que ir afuera? porque acá bueno además que porque afuera uno puede tener esta mirada global y probablemente los mercados son más grandes obviamente hay un tema de financiamiento privado las economías grandes ¿verdad? Estados Unidos Europa Israel los fondos de riesgo son altísimos hay muchos entonces allá como les decía que uno va a una sesión de pitch con inversionistas y financiaban con un capital no sé inicial de 100.000 dólares a startups que yo de verdad que yo les decía pero esto allá yo lo veo y mucho mejor pero se fijan pero eso tiene que ver con el ecosistema y que ese es un desafío para nosotros bueno vamos a quedar hasta aquí no vamos a alcanzar a ver lo que ocurre en nuestro país que yo creo que es importante conocernos no mirarnos el ombligo desde el punto de vista de lo que nosotros creemos sino que qué nos dicen los números qué nos dicen las encuestas de innovación para también saber qué está pasando en nuestra realidad chilena no sé si quieren hacer no sé si quieren hacer alguna consulta alguna reflexión antes de cerrar el taller de hoy día Lorena está con la manito alzada ya Lorena vamos gracias María mira es súper importante todo lo que he escuchado hoy día sobre todo en conocimiento más menos de este ecosistema que tú mencionas mira en la carrera nosotros estamos trabajando con lo que se llama metodología de A más S entonces tú hablabas de que es importante que los estudiantes salgan a vincularse con las comunidades y con su entorno esto los estudiantes pudieron experimentar fue fue muy potente igual como tú lo mencionas también de poner la vinculación del estudiante con una empresa en este caso con una con un emprendedoras del área de alimento pero esa es como una parte digamos que estamos en la parte como muy inicial es decir que el estudiante vea más allá de aplicar su conocimiento o aprender a través de esta vinculación es la etapa en la que están y todavía faltaría el empuje para poder poner la innovación sin embargo también hay hay algunas hay algunos puntos que hay que solucionar previamente uno de ellos es la educación uno de ellos es la la capacidad que tienen las emprendedoras en el área de alimentos de poder ver más allá también porque ellas están muy encerradas en este momento en poder por ejemplo tener una resolución sanitaria en poder tener agua potable en poder estandarizar sus procesos en poder utilizar plataformas digitales están muy a nivel muy a un nivel muy básico todavía estoy hablando local la tercera región porque la tercera región no ha salido muy bien parada en lo que es innovación especialmente estoy hablando de mi área en el área de alimentos nunca ganan concurso nunca incluso ni siquiera ganar no se presentan proyectos de innovación alimentaria entonces o en alimento entonces estamos a ese nivel o sea tenemos un camino todavía por avanzar mira lo mismo lo mismo que es la el aparataje estatal o las instituciones públicas que no se han adaptado a facilitar esta este emprendimiento y más bien la innovación también en los alimentos entonces ahí podría ser un diagnóstico importante sobre las las dificultades que todavía tenemos insisto en el área de alimentos no me podría mover en otra área pero pero eso es más o menos la situación que hay ahora como digo ya por lo menos tenemos esta relación de los estudiantes con el entorno y me motivas mucho a poder seguir avanzando para pasar a los pasos siguientes que ya sería la innovación que bueno Lorena muchas gracias por compartir tu reflexión yo creo que ahí voy a rescatar dos puntos pero saber dónde estás parada digamos en el fondo conocer esas brechas conocer tu realidad yo creo que es lo fundamental para justamente construir un camino porque ahí uno puede decir bueno qué hago me pongo a llorar me voy a mi pieza y no salgo más o justamente lo que haces tú no yo dentro de mis posibilidades dentro de las redes alianzas y dentro de los mecanismos que yo he podido ir construyendo en el tiempo entonces actúo y hago algo porque finalmente yo te entiendo a veces como que uno dice ay pero uno no se puede hacer cargo de todos los problemas por eso está el ecosistema que ojalá debiera andar todo bien o sea chuta los emprendedores ya que están empezando o quieren vender tienen esto debe haber una institución que se encargue de eso para que todo funcione porque como veíamos en ese diagrama de ecosistema o sea son varios actores que tienen que estar apoyando para que la cosa fluya entonces escucharte me motiva también porque claro uno dentro del ámbito que se puede mover ir actuando yo creo que al final eso es porque lo haces tú lo hace Alexis lo hace Alejandro lo hace Dante lo hace María lo hago yo desde concepción entonces finalmente esas son las acciones colectivas a lo mejor individuales pero finalmente son colectivas que estamos buscando mejorar ¿cierto? todo lo que tenga que ver con lo que nuestros clientes pueden desarrollar hacia la sociedad así que gracias Lorena por compartir Beatriz solamente solamente para para seguir la línea de Lorena que la verdad es que los ejemplos son tienen varias características que que han mencionado los colegas pero hay una que que lo pensaba especialmente especialmente Nauco que es un trabajo y una creación multidisciplinaria ¿ya? es un tema la verdad es que lo conocía pero no en detalle es un tema de alimentos ¿no? al final pero si te das cuenta el la característica diferenciadora es Giuseppe que es un asistente o un experto con inteligencia artificial digamos que es la que al final genera la diferenciación y y justamente cuando veía Nauco decía yo bueno se nos adelantó Nauco porque a lo mejor con Lorena si hubiéramos trabajado antes hubiéramos nos hubiéramos adelantado a ese a ese unicornio ¿no? y por lo mismo creo que nos falta nos falta posibilidades de conexión porque como dice Lorena estamos en contacto con con las empresas y y estamos trabajando en innovación pero a lo mejor eh al asociarnos con otras disciplinas de ingeniería incluso de otras de otras facultades a lo mejor ahí sí puede aparecer algo de innovación ¿ya? y y y si bien es cierto nosotros en en nuestro plan de la facultad tenemos muchos programas incluso que financian eh proyectos de estudiantes multidisciplinarios eh creo que aún nos falta trabajar esta interconexión entre ellos ¿ya? de darle las posibilidades de conversar y ver y crear crear eh ideas conjuntas ¿ya? y yo creo que ahí hay que trabajar como institución de ver qué qué puentes qué qué intercambio por ejemplo de asignaturas comunes relacionadas con innovación podemos podemos compartir de manera de que nuestros estudiantes puedan trabajar juntos yo creo que es un desafío que que por lo menos nosotros en la facultad queremos desarrollar eso bien Lorena que bueno escucharte Dante y de verdad que me coloca muy contenta porque yo creo que ustedes realmente están hacia 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 lo que hay que hacer así que eso de verdad es súper bueno verlo y escucharlo eh quiero darle las gracias a todas y a todos por su participación de verdad me voy muy contenta porque porque los escuché conversamos vimos temáticas complementamos ideas nos vemos el otro viernes si os quiere a la misma hora en el mismo lugar y bueno cualquier cosa que estén súper bien que tengan un buen fin de semana muchas gracias muchas gracias chao así que recuerden no olviden 20 de agosto 9.30 no es cierto tienen enlace en la invitación y nos juntamos para el próximo taller las 5 disciplinas de la innovación ya nos vemos chao 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 chao